Lo que os ha dicho Susana, si en algún momento la diapositiva se queda clavada, bueno, que por el chat no os llegáis o probablemente no os decía que no se ve, ¿vale? Ok, paramos, retomamos, ¿vale? Ok. Bueno, bienvenidas a la Escuela de Familias Ternos Saludables. Esta sería el segundo taller. Empezamos con mi hijo, mi hija y su gamer, ¿vale? Y retomamos por redes sociales. Enrédate cómo disfrutar de las redes sociales de forma saludable, ¿vale? Y va sobre esto el taller de hoy, ¿vale? Cómo disfrutar, cómo utilizar de forma saludable, riesgos, ¿vale? Mecánicas que hay dentro, ¿ok? Cómo funcionan nuestros y nuestras jóvenes con esta tecnología. Y finalizar con, sobre todo, con pautas, estrategias, ¿vale? Ok. Bueno, nos gusta empezar siempre invitando un poco a la reflexión. Dejo de compartir pantalla porque os vamos a meter un cuestionario, ¿vale? De acuerdo. Que va en relación a qué uso hacemos de las redes sociales. Qué usos hacen vuestros hijos e hijas, ¿vale? De acuerdo. Cómo percibís eso, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ir tirando preguntas y son a veces preguntas si no y otras puedes escoger varias opciones, ¿vale? De acuerdo, ¿vale? Vamos a partir de esa reflexión, ¿vale? Vale. Primero, ¿cuánto tiempo pasa vuestra hija o vuestro hijo en redes sociales al día? Bueno, menos de una hora, entre una y tres horas, más de tres horas. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de todas las básicas que tengan, ¿vale? Hacer como el sumatorio. Si está en el día en TikTok, luego 10 minutos en Instagram, luego está en YouTube, luego está jugando online y también está hablando con sus amigos a la vez, ¿vale? Pues, ¿cuánto tiempo pensáis más o menos sumando que podría estar en redes sociales? Yo creo que podéis... No sé si os deja pinchar la opción. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Pero nos está cargando? No sé por qué. Va con retraso siempre. Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si vuestra hija o vuestro hijo no pudiera conectarse en el momento que ellos quieren? No pudiera mirar su perfil, no pudiera subir un contenido. ¿Qué pasaría en ese momento o qué pasa si ya les está ocurriendo? ¿Se enfada, no se enfada, se pone nervioso, triste? No pasa nada. Se distrae contra otras actividades y ya está. O otras conductas que creáis que le están sucediendo en ese momento, ¿vale? La tercera pregunta hace referencia a qué pasa si se queda sin batería o sin datos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Me he puesto nervioso? No. Si me quedo sin móvil, me muero. Lo más importante de mi vida. ¿Me daría cualquier cosa si no pudiera conectarme? Me está dejando, me ha dejado ver la primera pregunta. La he seleccionado, la he dado a enviar, pero no ha salido y no me avanzan las siguientes. Nosotros sí que las estamos viendo según estéis respondiendo. ¿No te avanza la siguiente pregunta, la segunda? No. No. Es que nos están llegando el resto de... Están respondiendo, sí. La gente va respondiendo y nos está apareciendo en pantalla. No lo sé si es... Perdonar, cuando se da la respuesta hay que darle a enviar o es luego al final del cuestionario? Sí, sí, sí. Enviar. Cada vez que respondemos, enviamos. Sí. Pues nosotros hemos pinchado, entonces. Vale. Vale, se va cargando. No pasa nada. Para ir viéndolas nos vamos poniendo todos como a... Vale. Vale, estábamos en si se queda sin batería o si queda sin dar. ¿No te deja? No pasa nada. Pues contesta a todas. Vale, vale. Vale, sí. Venga, vamos a la cuatro. Utiliza las redes sociales mientras hace las tareas del instituto o cuando está comiendo o cenando o cuando está en el baño. Utiliza las redes sociales en otros momentos en los que no debería. Vale. La cincuenta de referencia a si sabemos en qué redes sociales tienen perfil nuestros hijos. Porque a veces sabemos que tienen en TikTok, pero no sabemos que tienen en Twitch o en Snapchat o en Telegram. Puedo decir muchas. Discord, Pinterest. Sabéis en todas las redes que tienen perfil. Y sabéis también, hacer la reflexión de si, ¿sabéis si solamente tienen un único perfil? Porque a veces tienen un perfil que es el que nos cuentan y luego tienen otro para ellos. ¿Vale? Y ese nos enteramos como de rebote, ¿no? Así de casualidad. Sabemos qué contenidos comparten. Suben fotos, vídeos. No suben nada, solamente dan likes al contenido de otra persona. ¿Son activos a la hora de subir ese contenido? ¿Vale? La cincuenta de referencia, si sabemos, si somos conscientes de los riesgos a los que están expuestos cuando están en redes sociales. Sabemos que hay muchos riesgos, ¿no? Ciberseguridad. Nos llegan muchos mensajes de este tipo, pero somos conscientes realmente de las cosas a las que se están exponiendo. Y vuestros hijos e hijas, ¿conocen esos riesgos? ¿Hablan de no autorizar a gente que no conocen? ¿Hablan de no compartir fotos, contenidos más íntimos? ¿Vale? Vamos contestando. Bueno, pues hasta ahí llegaría la... Vale. Finalizar. Bueno, enviáis. Se están cargando, ¿vale? Esperamos un poquito. No, no, no. Había una persona que... Sí, sí, sí. Me ha 23. Vale. Vamos admitiendo también, gente, mientras estamos. Mirad. Vamos a ver un poco vuestras respuestas, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tiempo pasan en redes sociales? Bueno, pues un tanto por ciento elevado, ¿vale? El 62 por ciento entre una y tres horas al día. Tener en cuenta que, claro, la mayoría estudia, que ya pasan bastantes horas allí. A veces tenemos actividades extraescolares. Estudiar en casa y aún así sacamos entre una y tres horas. Y un 14 por ciento más de tres horas al día. A veces estamos rescatando esas horas porque es difícil. A veces no. A veces estamos dejando de hacer otras cosas. Tres horas son muchas horas. Interfiere en muchas actividades. Vale. Pero bueno, por eso estamos en este taller. Lo tenemos claro. Vale. Dos. ¿Qué pasaría si no pudiera conectarse? 67 por ciento se pone nervioso, nerviosa, se enfada, se pone triste. Cuidado con las reacciones. Otras personas se distraen con otras actividades. Entendemos que no tecnológicas, ¿vale? No vale. Salgo de TikTok. Me veo en Netflix. Eso no vale. Eso es una buena estrategia. Es decir, si tienes otras actividades alternativas en casa o fuera, bueno, contrarrestas a veces el exceso de pantalla. Cuando ponéis otros, si alguien quiere contestar por el chat que otros, lo recibimos bien, ¿vale? ¿Qué pasa si se queda sin batería o se queda sin datos? Lo mismo un poco, ¿no? Trata de utilizar otro dispositivo. Saltamos de un dispositivo a otro más de la mitad de las personas. No me quedo tranquilo. Si me quedo sin, necesito conectarme en otro dispositivo, ¿vale? Utilizan las redes mientras hacen otras tareas. Por ejemplo, la del colegio, mientras están cenando. Ahí muy bien. El 62 por ciento tenéis las ideas muy claras. Y ponéis que normalmente no, que tenéis esos espacios libres de pantallas. Perfecto. ¿En qué perfil tienen redes? El 67 decís que sí. Un 33 que no. El 33 que decís que no, es que ellos se niegan a decirlo, son mayores de edad. Podéis aportarles más información, ¿vale? Por aquí nos decían que otras actividades manualidades. Perfecto. Muy bien. Porque no es una actividad digital. Sabemos qué contenidos comparte. Bueno, está ahí 50-50. El 52 sí. El 48 no sabemos qué contenido comparte. Un equilibrador, sí. Con lo cual entendemos que no tenéis acceso a sus redes sociales. No se aceptan como seguidores o como amigos en las redes. A ver, yo en mi caso hablo solamente tiene como red así como tal, porque no tiene Facebook, ni tiene Instagram, ni tiene ninguna otra cosa. Lo que más que tiene es TikTok. Y lo que más lo utiliza es para hacer sus manualidades, para compartir las manualidades que hace, para compartir ese tipo de vídeos y para ver sobre todo vídeos relacionados con eso, con lo que a ella le interesa. Pero es verdad, que si tienen otras, o por ejemplo, lo que habéis dicho de yo conozco un perfil, pero no sé si podría ser capaz de hacerse otro. Hacemos dos preguntas. La edad de tu hijo es 12 años. Y la siguiente pregunta es, ¿la red social la tiene un dispositivo de tu propiedad o de ella? ¿Tu móvil es tu tablet o es ella? A partir de este año tiene uno suyo, pero sí que es verdad que le tenemos controlado. Lo que pasa es que, bueno, al final, lo que decimos muchas veces, yo lo que noto este año, por ejemplo, es que utilizan por la mañana cuando van al instituto. Porque ahora ya en el instituto se empieza a promover el que se lleven la tablet, patatina, entonces, al final, las tres horas que hemos puesto es lo que hacen por la mañana en el instituto, más lo que luego empiezan a sumar de un ratito de TikTok, un ratito de YouTube, un ratito de música, un ratito de no sé qué. Y al final del día es mucho tiempo. Perfecto. Vale, muy bien. Muchas gracias por la aportación que a mí me gusta que habléis, porque si no, esto al final no es un espacio de reflexión. No sé si había leído la 7, los riesgos a los que está expuesto, el 38% es distinto. Perdonad. Sí. En cuanto a lo del tema del control y demás, bueno, nosotros tenemos a chicos, nuestro chico tiene este DH, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un control más o menos, pero ahora, bueno, estamos probando con cosas nuevas. Pero, si lo da título informativo, en cuanto al tema de control, nosotros creemos que controlamos sus redes sociales, su TikTok, su Instagram y demás. Pero hace poco, porque nos lo ha dicho un pajarito, como habéis dicho antes, hemos conocido que, bueno, mediante su teléfono puede generar una aplicación dual. Nosotros tenemos Family Link, que es con lo que intentamos controlar sus tiempos y dónde entran. Pero con las aplicaciones duales no aparecen por ningún sitio. No las controla Family Link. Perfecto. Por eso os preguntamos eso, si en algún momento habéis sido conscientes de que tienen otras cuentas que a ver, es bastante habitual, por otro lado, ¿vale? Sí, claro, ¿no? Y que usa juegos o redes sociales de manera paralela sin que nosotros sepamos el tiempo que está en ellas. Exactamente. Correcto. Claro, yo, por ejemplo, también tengo Family Link, igual que esta familia, pero lo que decimos, que luego tienen un momento en el que al final casi controlan más que nosotros. O sea, porque nosotros tenemos... Vamos muchísimo por delante de nosotros. Claro, nosotros al final, es como yo, hay veces que controlo, pero hay veces que digo, es que ya se me escapa porque van muy por encima de nuestras posibilidades. Daniel, en un comienzo de cuando instalamos Family Link, como lleva unos horarios, si alguien lo conoce, lleva unos horarios que tú le marcas, ¿vale? Entonces, él que hacía como Family Link entra a posteriori del sistema operativo, tarda nada, son 10, 15, 20 segundos, él iba al reloj, cambiaba la hora manual y ponía las horas. Y nos dimos cuenta porque un día estaba, abrimos la puerta a las 12 de la noche, estaba con el teléfono y dijimos, no puede ser, ¿por qué? ¿qué pasó? No le quedó más que confesar, pero ahora que os deis cuenta que vamos, vamos muy, muy por delante de nosotros. Exactamente. Luego hablaremos de esto que decimos muchas veces, de reducir la brecha digital e intentar estar al día, aunque la tecnología va más rápido que nosotros, pero hay que intentar estar al día. Luego veremos un poco, pues, eso que estamos diciendo, ¿vale? Cómo controlar ciertas, a ver, en algunos momentos es controlar, nosotros nos gusta controlar, nos gusta más supervisar, ¿vale? El término ya parental nos suena mal, pero por un lado hay que, bueno, confiar hasta cierto punto con una supervisión ahí cercana, ¿vale? También dependiendo de la edad, después lo vemos, se parece. Los riesgos, eso, nos llama la atención que un 36% no conocéis los riesgos y eso sí que es peligroso, así que este taller nos va a venir casi estupendo. A ver, yo creo que los riesgos también en el instituto muchas veces o en el colegio les dan charlas o les dan tal, o sea, yo creo que los niños también tienen cierta información, pero no son lo suficientemente maduros como para saber hasta qué punto o hasta qué grado, que nosotros es verdad que le damos mucho la paliza, pues, ten cuidado con lo que subes, con lo que no subas fotos, no subas no sé qué, pero al final hay un punto en el que acaban haciendo un poco lo que... Hay un punto de adolescencia, de transición a la vida adulta, de saltarme las normas, de querer imponer mi criterio, de maduración normal, ¿vale? Pero es verdad que nosotros tenemos que estar ahí un poco, pues, en la medida que podamos, supervisando desde la distancia, ¿vale? Tengo una edad más cerquita y según van cumpliendo años, pues... Es verdad que yo creo que ellos información tienen, lo que pasa es que también intentan saltársela un poco o no saben realmente el tipo de dificultad, ¿sabes? Eso va unido a la adolescencia, es algo muy normal de la adolescencia, ¿vale? Valorar las consecuencias positivas sobre las negativas, porque ellos buscan lo bueno siempre. Eso acompaña a la adolescencia y lo sabemos, con lo cual, por eso este taller va un poco dirigido a esas herramientas, ¿vale? Familiares, a ver qué podéis hacer vosotros. Y para que al final el PAP, la información de esos talleres que ellos se nos dan y la información que tengáis vosotros, poder hacerla una, ¿vale? Y os poníamos eso, si conocen vuestros hijos los riesgos, ¿vale? 59, que es bastante alto, decís que sí y un 41 entendemos que decís que no, pues porque habéis visto alguna situación que ha llevado a pensar que no los conocen. Aquí, riesgos, hay como dos tipos de clasificación, ¿vale? De riesgos, riesgos de seguridad, ¿vale? De acuerdo, pues todos conocemos, grooming, sexting, etcétera, ¿vale? Y luego, riesgo de adicción, es decir, las mecánicas, ¿vale? Están diseñadas para robar el tiempo a vuestros hijos, ¿vale? De acuerdo, son dos cosas diferentes. Nosotros, como centro de adicciones, de tratamiento, evidentemente, tratamos más bien la adicción, las mecánicas, ¿vale? Ese diseño, esa utilización que hace la industria, estas aplicaciones para robar el tiempo, ¿vale? Ok. Pero claro, a mayor tiempo que están vuestros hijos y hijas en la aplicación, se exponen más a ese riesgo de seguridad, ¿vale? Vale, pero Danos, es que está poniendo alguien un correo, todo el mundo nos escucháis, ¿verdad? Sí. Vale, no sé, será algo de alguien especial que tendrá algo desconectado. Vale, bueno, lo estamos grabando, digo por Gabriela que nos está escribiendo. Bueno, si queréis avanzamos. Vale, pues finalizamos la votación, ¿vale? Ok. Sí. Bueno, ahí están los resultados, ¿vale? Ok. Vale. Pues salimos de ahí. Y ahora sí que vamos a la otra presentación. Y ahora nos vamos otra vez, ¿vale? Ok. Vale, ¿veis la diapo? Bien. Vamos a ir pasando. Vale. Bueno, esas eran las preguntas que nos hemos cargado en el cuestionario, ¿vale? Vale. ¿Qué es una red social? ¿Vale? Empezaríamos un poco por aquí. Sobre todo porque una red social lo que contemplamos que es una herramienta, es una aplicación, ¿vale? Que cargamos en nuestro dispositivo y que nos permite vivir en comunidad. Vivir en comunidad es que estamos con más gente, ¿vale? Agregamos seguidores, compartimos cosas con otros. Al final es, tiene un elemento social, ¿vale? Ok. El objetivo común muchas veces es compartir información, conocimiento, entretenimiento, conocer gente, ¿vale? De acuerdo. Lo de permitir una interacción inmediata es que es todo lo que cuelgas rápidamente llega al otro, ¿vale? Es como sincrónico, ¿vale? Ocurre en tiempo real, ¿vale? Ok. Crear perfil, pues evidentemente lo que estamos hablando, ¿vale? Que tú cuando te das de alta en una red social te creas un perfil virtual, ¿ok? Un avatar, ¿ok? ¿De acuerdo? Y funcionas con ese yo virtual, ¿vale? Ok. Y bueno, aquí hay elementos que luego ya hablaremos del tema de la seguridad, cómo creas un perfil si llegamos, ¿vale? ¿Cómo funciona, vale? El construir el perfil público-privado, esto está dentro de la configuración que habría que hacer antes de empezar a utilizar una red social, porque muchas veces, venga, vamos a meternos a la red social y de forma predeterminada tenemos el perfil abierto. Cualquier persona de internet puede dar con nosotros, ¿vale? A nosotras. Red de contactos, pues evidentemente a medida que vas interaccionando en la red social, pues como viene ahí, algoritmos, pues la red social te va ofreciendo contactos, gente que tiene, pues que opina igual que tú, que visita los mismos sitios, que comparte la misma información, ¿vale? Entonces te va ofreciendo contactos, ¿ok? Y entonces vas ampliando esa red, ¿vale? El tema de navegar, pues evidentemente la red social tiene como múltiples opciones en cuanto a ver el perfil de otros, ver productos, ver servicios, ¿vale? Te permite navegar también en la red, ¿vale? De acuerdo. Conocer, comunicar, ¿vale? Y lo que estamos hablando, compartir contenidos. Ahí hay un riesgo, ¿vale? Porque todo lo que compartís en la red lo deja de estar, se puede decir, bajo control vuestro, ¿vale? Una imagen que metáis de vosotros con vuestro pequeño en la playa, si tenéis el perfil abierto puede llegar a cualquier persona y esa imagen puede utilizarla para lo que quiera. Deja de perteneceros, ¿vale? Generalmente las aplicaciones de redes sociales son gratuitas porque lo que quieren las redes sociales es vuestros datos, vuestros contenidos, vuestra información y con eso generalmente todos esos datos los venden a empresas que con esas empresas lo que hacen es ofreceros productos, ¿vale? Ese es el precio que pagamos, ¿ok? El tema de la tipología horizontales y verticales también tiene mucho que ver con la característica de la red social. Facebook, Twitter, generalmente Instagram, incluso son redes sociales genéricas, ¿vale? De acuerdo. La verticalidad de la red social va en relación a que son específicas de algún contenido temática en concreto. Por ejemplo, hay redes sociales de mascotas, hay redes sociales de jugadores, de gaming, ¿vale? De acuerdo, hay redes sociales de contactos, ¿vale? De acuerdo, también hay redes sociales deportivas. Esa es la tipología vertical y la horizontal, Facebook, Instagram, ¿vale? ¿Ok? Bien. Perdona, ¿estáis poniendo algo? Porque es que a mí se me ha quedado atascado en la cosa esta que habéis puesto en la encuesta y ya ni veo nada que vais poniendo. Tienes que cerrarla. Dale a cerrar. Eso iba a decir. Tienes que cerrar la votación. Vale. Vale. Hemos estado hablando, hemos puesto una diapos de que es una red social, ¿vale? ¿De acuerdo? Contenidos un poco sin introducción, ¿vale? Generales. ¿Vale? Operan en las tres Cs, ¿vale? Que son herramientas de comunicación, crean comunidad y sirven para trabajar en equipo, ¿vale? Para compartir cosas, ¿vale? Esto sería el buen uso, ¿vale? Venga. Un poco la edad mínima, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí faltan redes sociales, ¿vale? Pero si os fijáis, de gente que ha dicho, no, es que tengo un pequeño con 12 años que tiene TikTok. Bueno, pues estas son las edades que en principio son edades aconsejables o... ¿Quiere decir que mi hija con 12 años no puede tener TikTok? Sí que puede tener TikTok, pero lo que está claro es que si lo tienen un dispositivo propio ya está mintiendo a la hora de descargárselo. Instagram. ¿Tienes 14? No, pues estás mintiendo a la hora de poner el año de nacimiento. Entonces, bueno, es una edad... No quiere decir que con 12 no lo puedas tener. Es una edad recomendada, ¿vale? Y cada familia luego pues tiene que decidir si lo tiene en su dispositivo propio o lo tienen del de los padres, pero lo que partimos de la base de que si están teniendo esas redes antes de la edad recomendada, ya están mintiendo, ¿vale? Que seamos conscientes nosotros y nos descargamos con ello la red y la configuramos pública, privada y sabemos que estamos poniendo esa edad, perfecto. Pero que lo están descargando de ellos a sus días, pues que sepáis que están mintiendo, ¿vale? Bueno, a lo mejor no es la mejor manera de iniciarse, ¿no? Yo no entiendo por ahí, ¿vale? A ver, hemos puesto estas básicas, os dice Javi que faltan muchas. Ellos a veces cuando les preguntamos por las redes sociales siempre tienen las básicas, ¿no? Pues le conocen Discord, Reddit, Telegram, Snapchat y luego siempre mencionamos OnlyFans. No sabemos, ¿sabéis lo que es OnlyFans? No. No. OnlyFans es una red para mayores de 18 años de contenido sexual, de corte sexual, ¿vale? Todos saben lo que es OnlyFans. De hecho, siempre produce risas generalizadas, ¿no? Bueno, todos menos muchas veces los profesores, que también es llamativo. Vale. Bueno, que sepáis que existen esas redes que no son propias de contactos, pero es una red de contenido específico, ¿vale? Entonces, igual que hay OnlyFans... Ajá. Creo que hay una forma de sortear y meterte en el contenido de OnlyFans a través de YouTube. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Ok. Y es un contenido que no deberían acceder con cierta edad porque no hay ningún tipo de filtro, ¿vale? Bueno, vamos a seguir así rapidito. Bueno, a nosotros nos gusta hacer mucho esta dinámica, pues que eso... Empezamos al revés, ¿no? Es un poco impactante. Consejos para dejar desprotegidos a nuestros jóvenes, ¿no? Y, bueno, la primera es entrega y o permítele manejar el mejor dispositivo, el mejor modelo de dispositivo, con gigas ilimitadas, con todas las posibilidades del mundo. A ver, siempre... ¿Vas a comenzar? ¿Un niño de 12 años necesita tener el mejor dispositivo con datos ilimitados? Bueno, es una decisión familiar. Nosotros no decimos si sí o si no, pero a veces cuando tienen todo desde el minuto cero y no son capaces de hacer un buen uso, pues a lo mejor no es la mejor forma. A lo mejor hay que hacer un acercamiento progresivo a esa tecnología, ¿no? Segunda, permite que se conecten cuando lleguen del cole, del ISTI, antes de las tareas escolares o de sus obligaciones domésticas. Total, eso lo dice mucho, ¿no? Lo decimos muchas veces los parejones que están muy cansados, llevan todo el tiempo en el instituto. Bueno, directamente, ¿es que necesitan un descanso? Bueno, pues a lo mejor sí que necesitan un descanso, pero eso tiene que estar controlado. Si la familia decide que se van a conectar un rato después del instituto, que sea consentido, sabiendo que después de conectarse van a seguir estudiando. ¿Qué hay otra familia que prefiere primero que hagan los deberes y luego se conecten? Pues también es válido, pero la situación está en que tengan tiempo absolutamente para todo. Que tengan un equilibrio con esas ocupaciones. No, es que como estamos cansados, venga, que se conecte y luego ya estudia. Pero se nos olvida que las redes sociales son tan inmersivas que van a perder la noción del tiempo y vamos a tener que estar pendientes. Así que hay que trabajar una buena planificación con ellos, ¿vale? Vamos para atrás, ahí. Perfecto, tres. Asegúrate de que los dispositivos tengan cámara de web, ¿vale? Estamos al contrario. Tenemos la cámara web, la tenemos siempre activa. Cuidado, porque es muy fácil entrar en un dispositivo desde fuera, hackearlo, acceder a sus imágenes. Nosotros siempre, ¿vale? Recomendamos que las cámaras estén tapadas. Van al baño con el móvil, esto lo hablamos mucho con ellos. Están haciendo pis con el móvil y el móvil tiene dos cámaras. Cuidado, lo que se está grabando cuando estoy con el móvil en el baño, ¿vale? Siempre les decimos que si están escuchando música, que le den vuelta, que la cámara tiene que estar tapada. El cuatro siempre lo decimos también, ¿no? Es casi mejor si nos salen tanto a la calle ahora, ¿no? Porque me da miedo, hay muchos peligros, no son muy conscientes. Están más controlados y seguros en casa. Y además, total, si ya están conectados con sus amigos, ¿no? Si tienen los amigos para hablar con ellos. Bueno, a veces lo utilizamos como excusa, pero está claro que la pandemia no ha ayudado en este caso. Pero las chicas y los chicos de esta edad en adolescencia necesitan el contacto físico. Necesitan experimentar, necesitan ponerse en situación en la que puedan resolver los conflictos diarios. Si no, no hay forma de aprender habilidades, ¿vale? Están muy bien los amigos virtuales siempre que se conozcan, pero fenomenalmente y casi mejor están los amigos físicos, ¿vale? Nosotros siempre abogamos por el equilibrio. El cinco refuerza el mensaje de que todo es posible en la red, todo es gratis y nadie sabrá quién ha sido, aunque hagas algo inadecuado. Cuidado con los yo virtuales, cuidado con esconderse detrás de un avatar y que pueda hacer cosas de manera anónima. Ellos a veces piensan que por estar detrás de una pantalla pueden subir cualquier contenido o pueden tener conductas hacia otras personas por el mero hecho de estar detrás. Cuidado con lo que hacen, ¿vale? Cuidado con las consecuencias que tiene porque hay veces que se difama, se pierden incurias y hay comportamientos que son delito, ¿vale? Se puede acosar a otros, ¿vale? Entonces, no solamente tenemos que tener esa visión de cuidado que se lo pueden hacer a mi hijo o a mi hija, pero a veces mis hijos y mis hijos también pueden hacerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? No fomentes usos alternativos o creativos de la red, total, ya están entretenidos. Venga, si están grabando una hora y media vídeos en TikTok, pues que ya están entretenidos, no vamos a fomentar otro uso. Siempre lo decimos, la tecnología está ahí, es una herramienta y no es lo mismo estar jugando tres horas a Fortnite o estar hora y media en TikTok que estar buscando, por ejemplo, manualidades en Pinterest porque me vuelven locos las manualidades o estar buscando recetas porque me encanta cocinar. Se puede subir contenido a la red, pero también hay que diversificar los usos. Hay que utilizar la tecnología en nuestro propio beneficio, por ejemplo, para buscar otras alternativas de ocio. Me encanta viajar, ¿vale? Pues utiliza las redes sociales, utiliza internet para buscar esa información para el próximo viaje que vayáis a hacer en familia, ¿vale? Enseñarles a utilizar internet y las redes para otras cosas que sean interesantes. El 7 lo decimos también, ¿no? No pasa nada, bueno, justificamos, todos tienen móvil, la tecnología es buena, es que otras veces, bueno, es que vamos a dejar un rato el iPad o la tablet porque es que necesito un rato para mí, vengo del trabajo, estoy cansada, bueno, al final se está relacionando con amigos, buscamos como muchas justificaciones, ¿no? Bueno, la COVID disparó el apartado número 7, ¿vale? De acuerdo, porque trabajábamos, estudiábamos, entonces el ocio, el entretenimiento y el espacio más formal, pues empezaron a mezclar y con la excusa que no pasa nada, ¿vale? Ahí siempre decimos que es eso, son justificaciones nuestras, necesitamos un rato de tiempo, es que todo el mundo lo hace, bueno, nos gusta que al final la familia reflexionemos sobre si estamos justificando ese uso y sobre todo si no percibimos que hay un riesgo ahí, porque el riesgo existe, o sea, la tecnología nos encanta, es una herramienta muy válida, pero tiene un riesgo y si se utiliza mal podemos caer en situaciones de máximo riesgo y mucha vulnerabilidad, ¿vale? Lo que os comentaba antes Javi, hay dos tipos de riesgos Abuso, adicción, ¿vale? De acuerdo Y ciberseguridad, que nosotros nos ceñimos más al primer punto, ¿vale? De acuerdo, todas esas mecánicas que nos roban el tiempo y que, bueno, no dejan de ser, pues, un comportamiento de una adicción, en este caso de las redes sociales, ¿vale? De acuerdo Vale, vale, ¿cómo vamos a saber si mi hija o mi hijo, me iba a adelantar? Venga, ¿por qué nos gusta? Os iba a dar los síntomas de alarma, pero me reconduce Javi, perfecto ¿Por qué nos gustan las redes sociales? Bueno, aquí hablamos de mecánicas, ¿vale? De acuerdo, la flexibilidad, desde cualquier sitio podemos entrar a las redes sociales, ¿vale? De acuerdo En cualquier momento, a las 24 horas del día, 365 días, ¿vale? Véase desde el ordenador, las Smart TV ya de las teles, incluso ya los relojes, las pulseras inteligentes, ¿de acuerdo? Podemos hacer contenidos de WhatsApp, mensajería, redes sociales, correo. La estructura, lo que hablábamos de las mecánicas, que son muy adictivas, ¿vale? Diseños muy intuitivos, muy vistosos, ¿vale? De acuerdo Mucha información, muy rápida, interacción, puedo interactuar con cualquier persona del planeta, ¿ok? Gente, amigos, familia que está a mucha distancia Esto nos salvó en el momento de la pandemia, cuando estábamos confinados, ¿vale? De acuerdo, pero hay que volver a la interacción física, ¿vale? Equilibrar Protagonismo, pues evidentemente es un refuerzo social, el colgar cosas, ¿vale? El que te den ese like, el hacer un vídeo increíble o esa foto chula, ¿vale? Ok Pues cuidado, porque es lo que estábamos diciendo, a veces en la búsqueda de ese protagonismo, esas imágenes, esos contenidos pierden nuestro control, ¿vale? Y luego hablamos de la recompensa, ¿vale? Qué refuerzos tan grandes esos likes, ¿vale? Qué refuerzos tan grandes cuando compartimos, ¿vale? De acuerdo Cómo se viraliza esa información, cómo corre la información que metemos en la red social, ¿vale? Qué velocidad alcanza, cómo nos devuelven ese refuerzo a través de likes Y nos motiva a seguir creando, ¿vale? Información, ese feedback loop, ¿vale? De acuerdo Al final es el combustible de la red social, nosotros creamos, otros comparten, otros también comentan y nos responden, ¿vale? Nos devuelven la información Entonces nos llevan a seguir enganchados a la mecánica de la red social. Y la personalidad virtual, ¿vale? De acuerdo Lo que hablábamos. Esa forma de participar, esa nos lleva a, pues, la búsqueda de también, bueno, no deja de ser un refuerzo social, ¿vale? De acuerdo El estar constantemente enganchado a la red, el estar como que si no respondemos, como que si no creamos, parece que estamos fuera, ¿vale? De acuerdo Como que no pertenezco ya a mi grupo, mi grupo está ahí, esto se ve mucho en la mensajería, ¿vale? En el WhatsApp Que enviamos un mensaje y estamos pendientes si nos leen, ¿vale? Parece que si no nos leen, como que no les importamos, ¿no? ¿Ok? Y a veces la construcción también de la autoestima, de ese autoconcepto que tenemos de nosotros es por los likes que tenemos, por los seguidores que tenemos, ¿vale? De acuerdo De construir esa autoestima, ¿vale? Pues es un riesgo, ¿vale? El depender solamente de esa aprobación de los seguidores, de lo que opina la gente de nosotros por el contenido que metemos Bueno, puede ser un riesgo, ¿vale? De acuerdo Un riesgo para el crecimiento, para esa formación de nuestra identidad A ver, al final, el tema de la edición a redes sociales funciona exactamente igual que cualquier tradición No se me contaron, pero hay, ¿vale? Se segrega dopamina y cortisol Al cerebro le encanta, es la sustancia del placer, ¿vale? Y en el momento que yo juego un contenido, esta necesidad de consultar mi perfil para ver si tengo un like Se pega dopamina Me encanta la sensación Y además la uno a un momento de reconocimiento social por parte de los demás en la adolescencia Que en la adolescencia necesito formar parte de un grupo Necesito ese reconocimiento social Así que se agrego dopamina y cortisol, que me están volviendo loco porque me encanta la sensación Y además los amigos me están reconociendo que estoy haciendo algo bien Con lo cual lo que os dice Javi, influye de manera significativa en la autoestima El problema es cuando yo, ese reconocimiento social, esa autoestima, esa necesidad de sentirme bien conmigo mismo Tiene que ver solamente con mi exposición en redes sociales Cuando yo no busco la dopamina en otro sitio, nada más que en el reconocimiento En TikTok, en Instagram o en Twitch, ¿vale? Cuidado con eso Vamos a pasar Bueno, es un poco como se desarrolla, ¿vale? Me creo un perfil, en este caso, por ejemplo, en Instagram El siguiente paso al final es como que empiezo a tener seguidores, ¿vale? Yo sigo a gente y otros me siguen a mí Subo un contenido directamente, lo comparto con toda la gente ¿Y qué voy a recibir? Pues voy a recibir una recompensa Una recompensa en forma de likes Que va a generar dopamina que le vuelve loco a mi cerebro ¿Qué pasa? Que yo quiero más Cada vez quiero más Porque si me hace sentir bien, vuelvo a subir otro contenido Y vuelvo a necesitar un like Pero llega un momento que yo con cinco likes no me conformo Necesito cincuenta o necesito quinientos Y para eso ya no me vale con mis veinte amigos o mis veinte amigas Ya necesito tener muchos seguidores, ¿vale? Y esto ya sin entrar en el tema de Imaginar que es que yo quiero ser influencer O es que yo quiero ser instagramer O es que yo quiero, ¿vale? Que eso también es una idea que empieza a correr ahora un poco Por las cabezas de muchos de nuestros adolescentes Así que cuidado con la mecánica de funcionamiento cerebral De las redes sociales Que es muy similar al tema de diálogo y de post Y en general a toda la tecnología, ¿vale? Que es lo que genera de manera adicción La forma adictiva, ¿vale? Se nos ha quedado ahí, Isacogada Se nos ha quedado, Isacogada Un momento Sí, se nos ha quedado Bueno Son las mecánicas No pasa nada A ver, son una serie de flechas Y es como la estructura de las redes sociales Ahí lo tenemos Puede favorecer ese abuso o esa adicción Lo primero es el scroll infinito ¿Sabéis lo que es, no? El ratón tiene un botoncito Que me hace seguir bajando, 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 bajando Pero esa es una mecánica muy intuitiva, ¿vale? De acuerdo Vertical en la pantalla del móvil ¿Vale? De acuerdo Mi móvil y bajo, bajo Voy consumiendo información Puedo estar tres horas ¿Vale? O así Porque no tiene fin De hecho, TikTok, por ejemplo No tiene fin, ¿no? Yo podría estar comiendo vídeos de TikTok Eternamente Directamente Claro, es que es tan sencilla la mecánica Y además produce tanto placer Consumir tanta información Un refuerzo inmediato Es un refuerzo inmediato Y una sensación de control Soy yo el que voy descubriendo vídeos ¿Vale? ¿Vale? Y pues los likes que doy Los comentarios que hago Cierta información de todo eso que voy pasando Cosas que comparto Las emociones que voy mostrando La red social está configurada para Para todo aquello A lo que reaccione Me lo va a ofrecer posteriormente Y eso lo vais a ver Si tú coges tu TikTok Y coges el TikTok de tu hija o de tu hijo Son diferentes, ¿vale? Están como que os dan un TikTok a la carta ¿Vale? ¿De acuerdo? Y eso, ¿qué pasa? Que lo que te genera placer Es decir, que te muestren a la carta A una red social Te genera mucho placer Porque parece que Oye, ¿cómo piensan en mí, no? Esta gente Me ofrecen cosas que me gustan No te van a ofrecer nunca Cosas que no te gustan ¿Vale? Por eso esta mecánica es tan adictiva también Te conocen, ¿vale? Y esto provoca mucha dopamina ¿Vale? Mucho placer ¿Vale? El refrescar es otro mecanismo Que ellos conocen bien En Instagram, por ejemplo Cuando tú llegas al final del contenido Que tienes en ese momento ¿No? Refrescas, actualizas Igual con el dedo Es tan intuitivo Con lo cual se te vuelve a cargar contenido Y ese momento de esperar A obtener contenido nuevo Genera mucha dopamina Mucho placer Porque es como la incertidumbre De a ver qué van a compartir conmigo Que además sé Por el algoritmo Que es algo que me va a encantar Porque como me conocen Siempre me van a ofrecer eso Mucha dopamina Mucha satisfacción Y mucho enganche Fijaros que esta mecánica de refrescar Hay expertos De las redes sociales Que dicen que Es Una mecánica similar A una traga perras ¿De acuerdo? Igual Refrescas Hay un momento ahí De espera Y se carga La información Pues igual que se carga Un slot Una traga perras ¿Vale? Claro Con el resultado Esperas el resultado Lo que pasa que en este caso El resultado siempre va a ser bueno Lo cual Estás deseando Subir un dedo A mí nada Vale De acuerdo Vale Y si en algún momento Pues hemos decidido Que ya estamos un poquito cansados O que llevamos mucho tiempo O mis padres O mi madre Me ha dicho Déjalo ya Ya se encargará La aplicación De mandarte Alguna notificación Para que tú Vuelvas a entrar No creas Que te vas a olvidar De Instagram O de TikTok Porque te saldrá Alguna notificación Que te haga Volver Directamente a la aplicación Para generar más dopamina Para tenerte más tiempo organizado Ese es el funcionamiento La estructura Y el funcionamiento cerebral De la De la red social Ahora sí Que yo me había adelantado antes ¿Cómo voy a saber Si mi hija Si mi hijo O si nosotros Los adultos Tenemos un problema De abuso O adicción A las redes sociales ¿Vale? A ver Necesidad creciente De aumentar el tiempo De conexión Esto no es igual Que los videojuegos Que tú Empiezas jugando Tres horas O una hora Y luego terminas jugando Tres ¿Vale? Sino que La diferencia Es que en redes sociales Tú entras Multitud de veces Para configurar Para comprobar Para subir Para comprobar El perfil Para ver si te han dado Un like Esa mecánica Esa mecánica De desbloquear El móvil Para consultar El perfil O los contenidos De tal manera Que a lo mejor A lo largo del día Resulta que han desbloqueado El móvil 525 veces ¿Vale? Eso se puede ver Luego veremos Luego os decimos Cómo comprobarlo Incluso en vuestros propios móviles ¿Vale? El FOMO Es una especie De ansiedad social Esto sí está muy relacionado Con la adicción En el que Si tú no te puedes conectar Y sabes Que gente de tu entorno Está conectado En ese momento Está compartiendo contenido Está haciendo un directo Y tú no puedes entrar Sientes una ansiedad Un malestar Intenso Como si tú Te estuvieras perdiendo algo Como si el mundo Estuvieras funcionando Sin que tú estés Por esa necesidad De reconocimiento Todos están menos Yo ¿Vale? Ansiedad Intensa Malestar Cuidado con eso ¿Vale? Unido a esto Que es una especie De síndrome Un síndrome de abstinencia Al final en toda regla Porque si no puedo conectarme Me siento mal Nervioso Irritable Ansioso Me falta algo ¿Vale? No puedo comprobar contenido No puedo subir No puedo ver Lo que está pasando Si he intentado He llegado Del instituto Venga Voy a estar media hora En TikTok Y luego al final Resulta que venga Un vídeo más Un vídeo más Un vídeo más Y fracasas En ese intento De parar En ese intento De salir de la red O estoy estudiando Y resulta que Están saltándome Notificaciones Y yo no puedo No mirarlas Necesito consultarlo O tengo el móvil En el bolsillo Noto que vibra Y sí O sí Lo tengo que comprobar ¿Vale? Fracaso En intentar Controlarlo Es una pérdida De control Bueno Todo esto Interfiere en mi vida Cotidiana Estoy estudiando Estoy haciendo Alguna tarea Y permanentemente Estoy con mi atención Centrada Estoy como en alerta Para ver si tengo Alguna notificación O para ver si salta algo O necesito colgar Yo contenido ¿Vale? Todo esto genera Mucha tensión Mucho conflicto En la familia Porque a veces Nos parece que Ya llevan mucho tiempo Que están con el móvil Que no se centran En otras tareas importantes Y al final Eso genera conflictos Discusiones En casa con la familia O que estamos En un evento familiar Y están ellos Con el móvil No están a lo mejor Disfrutando de ese De ese momento Con la familia Alteran patrones Rutinas Y hábitos Patrones de sueño De alimentación No, me llevo el móvil Al baño No, me apuesto Con el móvil No, me levanto Con el móvil No, es que voy a salir De casa Me cojo la mochila Y ya voy mirando El móvil Incluso en el instituto Que ahora están Mucho más intensos En el tema De que no lo utilicen Entre clase y clase Al final necesito mirarlo ¿Vale? Con lo cual Ni siquiera llevo El ritmo de las clases Altero todos mis hábitos Y mis rutinas Cuidado con eso También ¿Vale? O estoy Perdonadme O estoy comiendo Y estamos todos en la mesa Y estoy mirando el móvil Y no estoy independiente A lo que estoy comiendo Y abandono De actividades significativas Sobre todo De ocio Antes les volvía loco Algún tipo de actividad Y ahora Solamente Pueden estar en red social ¿Vale? Comprobando contenido Miendo vídeos Abandonan El resto de ocio No digital ¿Vale? Porque claro Es lo que decimos No vale Paso de Instagram A TikTok De TikTok a Netflix De Netflix a Twitch De Twitch a YouTube Sí, eso es ocio diverso Pero todo es digital Al final no hay nada Que no sea no digital Si nos pasa eso A ver Si nos pasa todo Bueno, pues claro Me tengo que preocupar bastante Porque tengo como todo El conjunto de síntomas Que me indica Que casi estoy cercado En una adicción Que me pasa alguna Que a vuestros hijas A vuestras hijas e hijos Les pasa alguno Pues es el momento De decir Cuidado Vamos a poner Alguna estrategia Vamos a ver Cómo podemos empezar A regular Este uso Que parece que Les está robando De alguna manera La atención No sé si queréis Comentar algo O abrimos el chat Que está por ahí Si a todo el mundo Le queda más o menos claro Cuáles son esos síntomas De alerta Vale Nada Perfecto Si quieres Seguimos Vale En cualquier momento Si queréis comentar algo En el chat Respondemos Y ahora Vamos a nuestra Parte preferida Que es como La receta Que siempre decimos Hay recetas mágicas También lo decimos siempre Pero ¿Qué podemos hacer Nosotros como familias Para intentar Que ellos aprendan A regular Nosotros enseñarles Y también Si son más pequeños Pues a ver A veces Supervisar Controlar Entre comillas Que no nos gusta El tema bien Vamos a hablar Cosas muy básicas ¿Vale? ¿De acuerdo? Cosas muy básicas Pero muy importante Muy importante Porque Un pacto de uso De las redes sociales En casa Debería ser algo básico Y empezando por Si nos damos de alta En una red social Vamos a ser Administradores De la red social Como padres y madres ¿Vale? Porque muchas veces Lo que decimos Comienzan a utilizar La red social Antes de la daza Aconsejable ¿Vale? Ok Pues tenemos que llevar a cabo Pues una serie ¿Vale? A ver Os ponemos a administradores Del perfil Porque entendemos Que ya con 16, 17 años Ya llevan tiempo Usando las redes No se van a descargar Por primera vez Y estarán con 16 años ¿Vale? Hay que ser conscientes De la realidad Se la van a descargar Con 11, con 12, con 13 Claro Entonces Ahí es donde la familia Tenéis que decidir En mi dispositivo O en el suyo Y siempre con este Contrato de uso Que a nosotros Es verdad que nos gusta Que esté por escrito Porque es una forma luego De poder tirar de él Y revisar Si se están cumpliendo Esas normas Que habéis negociado ¿Vale? Dependiendo de la edad La norma La imponen más los padres Claro Y si la chica El chico es más mayor Pues las normas Se negocian ¿Vale? En facto Las normas Van evolucionando ¿Vale? Según vaya madurando El menor ¿Vale? ¿Ok? Entonces pues Como bien ahí Se configura Como los adultos Administradores Los chicos Chicas usuarios ¿Vale? ¿Vale? Vale Perfecto Y atendiendo eso Luego pues Una serie de Básicas En cuanto a Formas de utilizar La red social Que es desde Contra enseñas seguras ¿Vale? ¿De acuerdo? Que la familia Tiene que conocer Padres y madres Conocemos ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ya Y luego Básicas de Combinar letras Minúsculas Mayúsculas ¿Vale? La simbología El tema de la privacidad ¿Vale? Las redes sociales Tienen un modo De forma predeterminada Bien abierto Para que cualquiera Nos pueda encontrar O Modos restringidos Luego podemos utilizar Esa privacidad Según Vayamos Compartiendo Información ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver Si que queremos deciros Una cosa Una red social Configurada en modo privado Con 700 seguidores No es una red privada ¿Vale? ¿Cuántos seguidores Tienen? 1.200 ¿Vale? Pero no hay configurado En modo privado Cuando tú tienes 1.200 seguidores Eso no puede ser privado Nunca Porque además ¿Conoces a los 1.200 Con 14 años? ¿En serio? ¿Físicamente? ¿O es el amigo Del amigo del amigo? ¿O a veces? Vale Bueno, es que sigo Alguien famoso Vale, perfecto Pero 1.300 1.400 1.800 Me da igual O sea Que tenemos 13 14 15 16 años Es imposible Que conozcan 1.000 y 5 personas De manera física No hay un criterio Claro Entonces ellos van Con esa idea De tener muchos likes De tener muchos seguidores Van aceptando gente Que Lejor de favorecer Lo que están haciendo Al final es mucho daño Se están exponiendo mucho Es una cuestión de seguridad Y porque igual ya pueden recibir Un like De esas personas También pueden recibir Comentarios que son Muy dañinos Y a determinada edad Pues hombre Es difícil gestionar Ese tipo de comentarios Cuando tu autoestima Y tu personalidad Pues están Madurando ¿Vale? Se están formando Generalmente Quien tiene 700 seguidores Los perfiles Están abiertos ¿Vale? De acuerdo Incluso los comentarios Que reciban Van a estar abiertos Es decir Cualquiera puede hacer Comentarios en relación Al contenido que subes Que pueden enviar Mensajes privados ¿Vale? Entonces Hay que configurar Todo esto Hay que un poco Restringirlo ¿Vale? Los controles de tiempo También ¿Vale? De acuerdo Para Evidentemente Aquí estamos hablando Horas totales Pero también Horas de entradas Y salida La red social Pues hay veces Que no se mide Solamente por La extensión de horas Sino Las entradas El número de conexiones Que tenéis ¿Vale? ¿Ok? Bueno Entiendo que los administradores De mi persona Son mis padres En caso de que sean Los padres Y la chica El chico es más mayor A lo mejor ellos Tienen que ser Los propios administradores ¿Vale? Eso lo tenéis que negociar Dentro de cada familia Pero esto es un contrato tipo Pero las normas Tienen que estar Sobre todo Que las normas Tienen que estar Claras ¿Vale? Bueno Tiempo máximo Lo mismo Un plan digital familiar ¿Cuál es el tiempo máximo De utilización? O cuántas veces Oye Es que estás desbloqueando El móvil 300 veces para entrar En Instagram O sea A lo mejor son demasiadas ¿No? O si se puede utilizar Entre semana O solamente fin de semana O a partir de una hora Nocturna Ya no voy a entrar En redes sociales No sé A lo mejor Estar whatsappeando A las 3 de la mañana Con un compañero de clase Pues a lo mejor No es la hora Más adecuada Si es un miércoles A lo mejor Si es un sábado Y tienes 17 años Pues bueno Pero si tienes 12 Y es un miércoles Pues hay ciertas horas De sueño Que hay que respetar Porque hay que mantener Esas rutinas Y esos hábitos De manera adecuada Lo de utilizar Las redes sociales En algunos espacios Sí En otros no Pues evidentemente Y la también Con la anterior Vale De acuerdo Las redes sociales Se pueden utilizar En el dormitorio En el baño En la zona de estudio Puede interferir En rutinas En descansos En esos espacios Donde compartimos Que puede ser una comida O vale Ok Si se plantea una excepción La hablamos juntos Y dijimos Mira mamá Que sé que hoy no Pero como se van a No sé Van a hacer un directo Mis compañeros Y mis amigas En Instagram Y yo quiero entrar Y en esa hora No me toca Pues lo habláis Para eso están Las situaciones En las familias Y se decide Si no es adecuado O no es adecuado Al final Es un poco Negociar Lo que os decimos Esto es un contrato Tipo En el que cabe Cualquier situación Que a nivel familiar Quieráis plantear No es que mi hija Mi hijo Tiene muchos problemas Para limitar el tiempo No es que el mío Está perdiendo toda la tarde En Instagram Bueno pues a lo mejor Lo que hay que limitar Es Instagram Y no hay que limitar Youtube Vale Cada situación Y cada familia Es un mundo Y es individual Que a uno le funcionan Pues a otro A lo mejor No le va tan bien Vamos a avanzar Bueno Pautas generales Cosas básicas Ya lo hemos hablado un poco Limite y negocia Pautas de tiempo Y contenido Según la edad Pues nosotros Nos resistimos A lo de la edad Más bien Según el nivel De desarrollo De vuestras hijas E hijos Porque no es lo mismo A lo mejor Una niña de 14 Que una de 16 O en la misma edad Cada una Tiene un nivel De maduración diferente Las niñas y los niños No maduran De la misma manera Eso ya lo sabéis vosotros Individualizar ¿Vale? Enseño habilidades De autocontrol Y autorregulación ¿Qué hago? ¿Les pongo el control parental Hasta que tengan los 20 años Y yo estoy ahí pendiente De supervisar? Pues hombre Lo ideal no es eso Lo ideal es que A partir de los 11 12 Vosotros tengáis Esa supervisión Pero que ellos Empiecen a Planificar sus tardes Sus tiempos de uso A equilibrar Entre estudio Y redes sociales A saber Cómo parar A ponerse una alarma En el momento Que me meto En una red Que sea muy inmersiva Y sé que me va a llevar Que me va a comer Que me va a meter dentro Y no voy a conseguir parar Autocontrol Y autorregulación A nosotros nos gustan Mucho las alarmas Con este tema De autocontrol Y autorregulación Luego queremos contaros El bienestar digital De los móviles Si tenéis algún móvil Vuestro cerca Dejarlo por ahí Que ahora lo vamos a ver Sí, porque ese sería El paso muchas veces Del control parental A una autorregulación Es una opción Que está dentro del móvil Pero ya gestiona El joven ¿Vale? O lo menos ¿Vale? Y los padres Supermisa Una pregunta Perdonadme En cuanto a lo del contrato Este, bueno Este pacto y demás ¿Se puede plantear también Como unas consecuencias Que puedan suceder? A ver Se deberían plantear Unas consecuencias De mal uso O si te saltas Las normas Que hemos negociado ¿Vale? A ver Las consecuencias Tienen que ver Tienen que Estar relacionadas Con la tecnología ¿Vale? Porque muchas veces Papás, padres y madres Nos plantean Y no Es que ha sucedido Le quito el móvil Es que no ha tirado la basura Le quito el móvil A lo mejor No ha tirado la basura Por otra cosa No es por usar el móvil ¿Vale? Las consecuencias Tienen que tener Relación con la conducta No vale castigar por todo Quitando el móvil O quitando el ordenador Porque es que al final No tiene mucho sentido ¿No? Sí, yo me refería Yo me refería a eso A tener unas consecuencias Tecnológicas también Al fin y al cabo Yo tengo dos horas Tengo dos horas de uso Me pongo tres Pues bueno Pues yo qué sé Mañana no tienes el teléfono Porque te has pasado Vale, mira Yo tengo dos horas de uso Y hoy me he pasado tres Pues mañana te resto una Recupero No te lo quito del todo Pero te resto ¿Por qué? Porque no estás haciendo Un buen uso directamente A ver Otra cosa es Tengo una hora de móvil He estado cuatro Pero ya he suspendido El examen de mañana Pues a lo mejor La consecuencia No tiene que ser Te arresto una hora Si no te retiro el dispositivo Estás en tres semanas Porque no estás estudiando ¿Vale? Que también tiene que ser Acorde A la consecuencia O sea ¿Cómo repercuta? ¿En qué repercuta la actividad? ¿Vale? Fantástico Pero sí Cada uno en su familia Tiene que ir manejando ¿Vale? Al final Entre vosotros También os podéis ir regulando Oye Que me parece que esta consecuencia Es demasiado Bueno Pues lo vais hablando Y lo vais Lo vais regulando Entre vosotros Os lo ponemos Gestión eficaz del tiempo A nosotros nos gusta mucho Utilizar siempre Una planificación Para la semana Un planificador ¿No? Semanal Para que Ellos que tienen dificultad En ese tema A estas edades Pues puedan ver por escrito Pues a lo mejor De cinco a seis Tengo tiempo libre Y lo puedo dedicar A comer vídeos En Twitch De seis a siete Me pongo a estudiar Y de siete a ocho Tengo Google Como cada familia Lo quiera poner En función de las obligaciones Y las actividades Que tengan cada uno De vuestros hijos Y vuestras hijas Nos decíais al principio Es que casi ellos Manejan más que nosotros Lo sabemos Por eso siempre os decimos Que hay que reducir La brecha digital No Es que yo no sé Cómo funciona Instagram Vale Pero eso no vale como excusa Tengo un móvil Me descargo Instagram Me creo una cuenta Me estudio Instagram Y luego ya Me pongo con mi hija Y con mi hijo A que se descargue la aplicación ¿Vale? Lo decimos mucho Con los videojuegos Juego que el Fortnite No me gusta Pero has jugado No Pero es que Descarga el Fortnite Cuando se acuesten Póntete un ratito A jugar Aunque no te guste Y tienes que saber Qué es lo que tienes Para poder después educar Si no Cómo vas a ser un modelo Si no sabemos Ni de qué estamos hablando No puedes enseñar El uso Las mecánicas Si tú no usas ¿Vale? Esa herramienta Y no puedes Tampoco ser consciente A veces De los riesgos A los que están expuestos Porque como tú no sabes A lo mejor no sabes Ni la configuración No sabes que ellos Han activado el micrófono O no sabes que ellos Han activado El acceso a las fotos Porque tú no sabes Cómo funciona la red No es que TikTok Como es para jóvenes Yo Pues a lo mejor Estaría bien Hacerte un baile En TikTok Aunque luego A lo mejor no lo subas Pero lo estás compartiendo Y en ese momento De compartir Hay que hacerse aliados De ellos Que saben Muchas veces Más que A ver Saben Descargarse una red social Y utilizarla Pero no saben Cuál es la mecánica Real de funcionamiento Y eso lo hemos descubierto En todos los institutos Después tú les preguntas Y no saben Cómo funcionan realmente Ellos suben contenido Lo juegas Y es muy intuitivo Pero no les saqué de ahí Entonces es el momento De sentarte con ellos A hacer Que seamos aliados Si ellos saben más Que nos enseñen Que para eso estamos ahí ¿Tú controlas Cómo subir un contenido? Venga Pues enséñame Que me voy a hacer Esta red social ¿Me vas a aceptar Como follower? Pues seguramente no Pero yo también Tengo mi red Y a lo mejor Ellos no te aceptan Pero ellos sí te siguen a ti Bueno Pues vamos a darle también Esas opciones Disculpad una pregunta ¿Nos podéis facilitar Un contrato tipo Como el que acabáis Como el que nos estáis enseñando? No hay problema Sí Pero habría posibilidad Entiendo que no lo quiere A lo mejor no lo quiere todo el mundo ¿Habría posibilidad De que nos lo pidierais Al correo electrónico? ¿A qué correo electrónico? Al que viene en la página web Proyecto Juego Arroba Aito Guión Pues la verdad Punto es Más que nada Si queréis lo ponemos en el chat Y lo ponéis Sí Por lo he hecho Por favor Vale Y si A ver Este correo Nosotros Contestamos todo Lo que nos vayáis a pedir Pero si queréis algo Como un poco más personalizado Oye Pues mira Mi hijo es que tiene 12 Utiliza esta red Os lo podemos Hacer un poco más personalizado ¿Vale? Pero si nos pedís algo en concreto ¿Vale? De acuerdo Pues muchísimas gracias A mí me va a servir de mucho No hay problema En mandar lo que nos Lo que necesitéis ¿Vale? Muchas gracias Una diapositiva Oye mira que quiero esta ¿Vale? ¿Lo pedís ahí? Vale Siempre partiendo que Esto es un modelo estándar Claro Y como ha dicho Susana Hay que adaptarlo a la familia ¿Vale? ¿De acuerdo? Perfecto A mí me vale con ese Muchísimas gracias Genial Vamos Bueno Si un ejemplo es coherente Pues está claro Por ejemplo Nosotros no les podemos pedir Que tenga un espacio de pantallas En la comida Y estar nosotros con el móvil Son cosas un poco de Que se caen con su propio peso Pero a veces somos nosotros Los que estamos utilizando Redes o móvil En momentos En los que no deberíamos estar Estar haciéndolo Entendemos que todos Intentamos ser los mejores modelos Para nuestros hijos Y cuando no lo hacemos bien Es porque no nos estamos dando cuenta Pero si hay que estar un poquito más Más alerta Con este tema ¿Vale? Les estamos pidiendo Que no compartan contenido Y estamos subiendo nosotros Fotos de ellos Sin su permiso Mejor ¿Vale? Cuidado con lo que hacemos ahí Perpadecer atentos Está claro Hay que supervisar En todo momento ¿Vale? Hay que seguir de cerca Acompañarles ¿Vale? Para saber Lo que están haciendo En redes sociales Esto último Evidentemente Parece muy evidente Parece muy claro ¿Vale? No queremos Muchas horas El dispositivo Las pantallas Pero luego tampoco Ofrecemos nada O tampoco Nosotros les ofrecemos ¿Vale? Mediamos ahí Les invitamos a participar En alguna actividad Les acompañamos ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Claro Si nos facilitamos Estas alternativas offline Pues van a seguir Consumiendo pantallas A veces a ellos No se les ocurre Qué hacer Y nosotros Remisiones Es lo que dice Javi Es ofrecer intereses Descubrir Otras cosas Que les puedan gustar Y a lo mejor Pues tenemos que probar Cuatro o cinco diferentes Hasta encontrar algo Claro Y el ocio familiar Es súper importante Compartir con ellos A lo mejor el ocio familiar Es ese rato De compartir el TikTok A lo mejor el ocio familiar Es hacer una escapada A la calle O a la sierra O ponerte a jugar un parchís Dependiendo de la edad ¿Vale? Ahí cada uno sabe Lo que puede Un poco motivar A sus hijas Y si no lo sabemos Pues hay que intentar Descubrirlo con ellos Vale Bueno Tenemos ahí Unas estrategias de prevención A nosotros nos gusta mucho Esta diapo Porque estas sí son Como los puntos clave ¿No? Y además está como ordenado Si yo sé Cómo funcionan Las redes sociales Si sé cuáles son Los factores Que pueden producir Un mal uso Si conozco esas mecánicas Los algoritmos Qué necesidades Están cubriendo Las redes sociales En los adolescentes Pues ese tema De reconocimiento social De autoestima De sentirme valorado Es más fácil Que yo aprenda A regular el uso Si no sé cómo funciona Está claro Que casi seguro Que voy a hacer Un mal uso Así que todo esto Que nosotros os contamos También Tenéis que contárselo A ellos El refrescar El scroll infinito El acceso indirecto ¿No? Que si yo entro En TikTok TikTok directamente Te lleva para ti No te lleva Tu contenido Ya te ofrece Con lo cual Te hace estar Mucho tiempo ahí Si yo sé Que eso funciona así Es más fácil Que regulen la conducta Bueno Cuando conozco Cuál es el uso Que le doy A las redes sociales Y si hay en ellas Algo que debería cambiar Si mi patrón De uso De las redes sociales Es adecuado Y esto hay que preguntarnos Lo con ello Que va unido Al registrar Y limita Cuánto tiempo Usas tu teléfono Vale ¿Cómo lo hago? Tengo Da igual que tengáis Un móvil Android O ellos ¿Vale? Me voy a mi teléfono No sé si alguien Tiene ahí su teléfono En los telófonos Estáis Estupendo Yo creo que Javi Lo puede compartir A lo mejor No sé si está la foto Si yo me voy A Vamos un segundito A ver si podemos Poner la foto Ah Perfecto ¿Lo veis? Si el móvil es Android Si me voy a Configuración Me parece que es Sí Dentro de Configuración Hay una opción Que se pone Que se llama Bienestar digital Salud digital Y control parental Control parental Y hoy viene una opción Donde puedes visualizar Todas las herramientas Que utilizas Ahora bien Claro Ahora mismo que vosotros Tenéis el móvil Bueno En iPhone Es en Os lo digo Que le tengo Ahora mismo En ajustes ¿Vale? Bajo para abajo Y está en tiempo de uso Es exactamente lo mismo Yo ahí Puedo ver Es una herramienta Para vosotros Pero esto Lo que nos gusta Es que lo hagáis Con ellos ¿Cuánto tiempo Utilizo el teléfono? Si me meto Dentro de cada aplicación ¿Vale? Puedo ver Cuánto tiempo He utilizado Whatsapp O cuánto tiempo He utilizado Youtube ¿Vale? Y ahí es cuando Ellos se dan cuenta Ahí va Que es que llevo Una hora y 25 minutos En Instagram Y resulta que son Las nueve y media De la mañana De un sábado ¿Vale? El contador empieza Desde las 12 del día anterior Con lo cual Si alguien a las 10 de la mañana Se acaba de levantar Y ya lleva Tres horas en Instagram Pues está claro Que es que lo ha hecho En horario de noche ¿Vale? Es una forma Para vosotros De supervisar Y para ellos De regular Ahí puedo ver El tiempo que estoy En cada aplicación Puedo ver también Las veces Que he desbloqueado Mi teléfono O las veces Que he recibido Notificaciones de Whatsapp ¿Para qué lo usamos? Lo usamos Para que ellos Aprendan a regular Una vez que yo veo Cuánto tiempo he estado Metido por ejemplo En TikTok Si yo veo Que he estado mucho Aparte de ponerme Una alarma Cuando vuelva A meterme en TikTok Puedo limitar El tiempo De uso De TikTok Con un temporizador ¿Vale? Vale No Que solo voy a estar 25 minutos Porque a mi TikTok Me lleva la vida Me meto ahí No me acuerdo De nada más Fijaros que Dentro de salud digital Lo que dice Susana Los temporizadores Sirven para Limitar el tiempo ¿Vale? Yo puedo poner 10 minutos ¿Vale? Si veo que No gestiono bien Que pierdo el tiempo ¿Vale? Ok Que la mecánica Me roba la atención Pues Me puede Poner un tiempo Máximo De uso De uso de esa FP ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale En iPhone También tenéis Bueno Lo tenéis igual ¿Vale? Límites de uso De las apps De las aplicaciones Tenéis también Las restricciones De contenido Lo que os pedimos Es que eso Es lo que hay que configurar Vosotros con ellos Aunque no tengan Un uso inadecuado Está bien Que lo tengan configurado Y lo que también Está muy bien Es que cada X tiempo Dependiendo de la decisión De cada familia Lo reviséis con ellos Para que sean Conscientes Del uso Que le están dando A veces nos pasa Con las chicas Y los chicos En los istis Cuando les estamos Enseñando esta herramienta De repente Son las 10 de la mañana Y digo He desbloqueado El móvil 47 veces A ver Has entrado a la listia A las 8 Que has levantado A las 7 y media Tienes clase Como has podido Desbloquear el móvil Tantas veces Si estás dando clase Y ellos mismos Se van dando cuenta Ah mira Aquí lo desbloqueado Aquí A lo mejor Para mirar una tontería O realmente sí Llevo una hora y pico Metí un Instagram Porque me he levantado Y directamente Cogí un teléfono Fijaros que Dentro de salud digital De esta opción Hay una opción Que se llama Modo concentración Y entonces Tú puedes configurar Para que no te moleste El dispositivo Aunque lleguen notificaciones Y dentro de una cosa Que se llama Tiempo de trabajo O tiempo personal ¿Vale? O modo de horario De acostarse Es decir Que va a haber horas Donde tú Dejes como una especie De modo avión ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero que enseñas A ellos a autorregularse ¿Vale? Esta herramienta Tienen que aprender A manejarla ellos Bueno Nosotros Os decimos Que no nos gusta Este tema De control parental Lo que intentamos Es que Esa supervisión De alguna manera Fluya De manera natural Con vuestra ayuda A que ellos Sean los que Controlen este tiempo Bueno Nos dice alguien Que los Redmi No se puede ver Bien el tiempo De conexión No sé si alguien Tiene más ese teléfono Y nos puede ayudar Porque nosotros No tenemos aquí Ahora mismo Y tendríamos Tendríamos que Tener el teléfono Pero tiene que tener Algún tipo de Opción Seguramente que lo hay Que se llame de otra forma Que esté metido En otro Que está alojado En otra opción ¿Vale? Pero de alguna manera Casi todos los Yo creo que todos los Telefonos están obligados A tener esta aplicación De regulación ¿Vale? Lo miramos De todas formas Sí A ver si podemos Acceder Bueno Aplicación que nos gusta Que nos parece interesante Que cada uno De su casa La bichee un poco Y vea como se tiene Que configurar Y que la utilicéis Con vuestras hijas Y con vuestros hijos Me voy a Perdón Nada Una cosita Simplemente Algo que nos enteramos También ayer ¿Vale? Daniel Que es nuestro chico Instala TikTok Lo ve Y lo desinstala Y ya no aparece Y ya Desaparece toda la información Porque borra el historial Y todo ¿Eh? Borra todo Borra todo O sea Ahora mismo Nosotros tenemos Su control Sabemos que Sabemos que Ha Tenido TikTok Porque a mí me salta Como que la ha instalado Y ya la ha desinstalado Y ya No aparece TikTok En ningún sitio Lo que pasa es que Tú tienes El tiempo Que ha dejado Con lo cual Tú sí te enteras A ti te llega No Al igual Al igual que En Family Link En este caso Tampoco aparece ya Ya no aparece El tiempo Que ha gastado En No tengo Bueno No lo veis Porque está dando el brillo Pero desaparece Claro La aplicación Desaparece totalmente Desaparece de lo que es Family Link Ah Claro Family Link Y en su Y en su actividad Sí Pero Pero O sea Y encima no suma El tiempo Que ha estado La quitas No ha estado Con ello A ver A ver También ellos Incluso Mucha gente Tiene el Family Link Al final ellos Lo desactivan A ver Hay que ponerle El código Está claro Pero ellos van a buscar Muchas formas De Muchos récord Por los que meterse Esas cosas También se pueden Meter en el contrato De uso ¿Por qué? Porque vosotros Ya vais por delante Al final Sois los padres Y sabéis Que está haciendo Ese uso Al final A lo mejor Lo que hay que hacer Es que tenga Tres aplicaciones ¿Vale? No las pueda A ver A ver si me explico Acordáis Tres aplicaciones ¿Vale? Y es verdad Que en el momento Que podéis poner una consecuencia Que en el momento Que le pilléis Que al final Os vais a dar cuenta Porque estáis muy pendientes Eso tiene que tener Una consecuencia Hay cosas Que no vais a poder controlar De otra manera Porque Pues porque ellos Van muy avanzados Y pues eso Pues como hay gente Que termina desactivando El Family Link Los padres a lo mejor No se enteran Porque no controlan Incluso las notificaciones Y se dan cuenta O tienen varias direcciones De correo Y uno está A ver Activando la aplicación En otra auto Ellos tienen muchas formas Pero por eso decimos Que hay que hacer Una supervisión estrecha Hay que hacer Un acompañamiento De tal manera Que también ellos Lleguen a confiar Y que entiendan Que no es un control Que es una ayuda Es un apoyo Por vuestra parte ¿Vale? Y podéis meter en el contrato Todo lo que vosotros Valoreis Que puede ser Un riesgo ¿Vale? Y el contrato Lo ha dicho Javi Es algo dinámico Si yo hago un contrato inicial Pero resulta que Al mes y medio Estoy viendo otras cosas Ese contrato se cambia ¿Vale? Si aparece una dinámica De instalación Pues a lo mejor Tiene que aparecer ¿Vale? Que ese uso O esa forma de proceder Pues tiene que llevar A unas consecuencias Claro No va a estar permitida Porque además Por su propio bien Es que es Como el no Como siempre decimos El no educativo Pues hay veces Que hay que decir Que no Y ya está Y hay cosas Que sí que vais a negociar Y a lo mejor esta No tiene negociación Y es No está permitido Directamente ¿Vale? Bueno Hablamos mucho De las cosas sin pantallas A nosotros nos gustan Los espacios libres De pantallas Hay momentos En los que no Se utiliza El móvil Y eso lo hemos dicho Es que interfiere Interfiere de lleno En actividades Pues lo que estamos hablando Zonas de Donde convivimos Con nuestros hijos Hijas ¿Vale? Espacios de Las comidas ¿Vale? O espacios Dedicados al descanso Aunque aparecerá En la letra Ahí ¿No? Por ejemplo Antes de irnos a dormir No debería estar ya La pantalla Por lo menos Un ahogantes ¿De acuerdo? En la habitación Una vez que se acuesta No debería estar El dispositivo ¿Vale? No, esto lo cargo aquí Bueno, pues cargamos Cuida Una estrategia puede ser Que todos y todas Cargamos los dispositivos Por la noche En un espacio común ¿Vale? Puede ser tan fácil Como eso ¿Vale? Claro Dice Javi Todos y todas ¿Vale? Somos modelos Si nosotros No les permitimos A ellos tener el móvil Claro Es muy difícil explicar Que yo me meto En la cama Con el móvil A las 3 de la mañana Y encima me pillan A ver cómo lo explico Entonces A veces Esto de Bueno, es que yo soy tu padre Pues hombre La adolescencia No es muy efectivo ¿Vale? Entonces hay que intentar Pues con el ejemplo También ¿Vale? Desactivamos las notificaciones En determinados momentos Del día ¿Lo dejo en silencio? No ¿Por qué? Porque el mensaje Lo recibe Si estoy estudiando Se ilumina la pantalla Al final La atención Va al teléfono O quito el teléfono De la zona de estudio Por ejemplo O lo pongo en modo avión Para que no salte la notificación En Bienestar Digital Nos hemos dicho Que hay una opción Para tiempo de trabajo ¿Vale? O tiempo de estudio O tiempo de descanso Entonces No saltan las notificaciones Porque ellos al final dicen Bueno, pero yo solo lo miro Ya Pero ya Roto la rutina de concentración Y lo has mirado Y claro Como al final Lo miras Porque no puedes esperar Si es un WhatsApp Directamente Ya sabes Quien te está escribiendo A ver Si no puedes esperar Un tiempo prudencial Para mirar el teléfono Algo está pasando ¿No? Eso hay que planteárselo ¿Vale? Tenemos un poco Yo creo que el problema También Ahora se utilizan Porque si es el móvil Pues directamente Lo sacan De la habitación Y punto Pero cuando están Estudiando Que ahora utilizan La tablet Muchas veces Para buscar información Para los trabajos Para tal y para cual Porque hay muchos momentos Y claro Entre col y col Lechua Entonces Nosotros defendemos Mucho Estructurar El uso De los dispositivos ¿Vale? Ahora en las casas Muchas veces Pues tenemos tablet Tenemos ordenador Tenemos móvil Tenemos mil cosas Si yo estoy utilizando Si yo decido Que la tablet Hay que intentarlo ¿Vale? A veces no se puede Pero si yo decido Que la tablet Es para ocio Y el pc Es para estudiar Yo en mi pc No tengo descargado Youtube Ni facebook Ni instagram Bueno facebook No lo tienen Ni instagram Ni tiktok Ni ninguna red social Y no Intento no tener Descargado Ningún videojuego Dentro de las posibilidades Que a veces Tenemos las familias De que contamos Con varios dispositivos No A veces No es que tengo Que tener el móvil Porque mi amiga Me va a preguntar Bueno pues Escribe a tu amiga Antes de ponerte a estudiar Si tiene alguna pregunta Y si lo tenéis todo claro El móvil se queda afuera Se queda a modo avión Y ya no lo utilizo más Y me centro en el ordenador Mirado porque hay veces Que en whatsapp web Lo descargan en el ordenador Dicen si ya te lo puedes llevar Y el whatsapp sigue funcionando En el ordenador Mientras que están Con la tarea Entonces hay que intentar Cada dispositivo Para un uso Porque al final Se entremezclan Y se pierde Se pierde el objetivo De la herramienta ¿Vale? Y lo que ha comentado Antes el compañero De las aplicaciones duales Lo dijo Una familia Antes Sí Como nosotros Es una cosa Que tiene Que creo No sé si lo de más Las demás marcas Pero en este caso Xiaomi Las tiene Sí Y me puedes explicar Cómo funciona eso Porfa Si no os importa Vamos Yo Sí Me he explicado Encantado En los dispositivos Xiaomi En ajustes Si os vais A aplicaciones Bueno En este caso Este es el Redmi 9 ¿Vale? El modelo No sé Si en los demás Modelos tendrá Hay una opción Que pone Aplicaciones duales ¿Vale? Ay Le da otro A Entonces A ver Es que no sé Si en la pantalla Es que no sé Si en la pantalla Es que no sé Si Aparecen Ciertas Aplicaciones Que son compatibles Con esto No todas son compatibles Pero si existe Una dualidad Sí En este caso A ver si puedo Enumerar algunas Son tales Por WhatsApp Instagram Ah Kahoot Por ejemplo Los juegos Tiene Clash Royale Minecraft Rollstash High Day O sea Muchísimas puede duplicar Vale Al darle duales Ya el Family Link Ya no sabe Si la estás utilizando Porque Las creas por duplicado ¿No? De manera independiente Claro Efectivamente Crea Crea como una copia fantasma En la que puede trabajar Y eso no hay manera De poderlo controlar De ninguna manera Claro Ver que la tiene hecha Cogerle el teléfono En ese momento Y ver que la tiene hecha Claro En nuestro caso Lo que es la brecha digital Que estamos hablando Vamos No es que sea un experto Pero yo me llevo Muy bien Con la tecnología Y con todos los dispositivos Ajá Y aún así O sea Me vais a perdonar Pero es un hackeo O sea Lo que es un hackeo Busca cualquier Cualquier Murito que le ponemos Busca algo Para saltarlo Fíjate Que eso No sé cuántos años Tiene 13 años Pero fíjate Que esas habilidades Nosotros Le rescatamos La parte positiva Esa que orientamos Muy bien A un perfil Luego Formativo Y laboral Sí Estamos expectantes Para que salga El taller Este De Robótica Y todo eso María y Ray También nos han Hablado con ellas Mucho Si podéis Tener su oportunidad De contarlo con ellas Que estamos hablando De Daniel Hay que potenciar Hay que potenciar Todo eso Y hay que rescatar Lo positivo Directamente Para que también entiendas Que es una herramienta ¿Vale? No utilizarlo para engañar Sino Con un uso Saludable Perfecto Mira Hay que rescatar Lo positivo Eso sí De todas formas Nosotros Recogemos Lo de las aplicaciones Duales Que no No estábamos Del todo Familiarizados Con ellas Pero ya que lo habéis Compartido Y es algo Que tendremos Que ver también Como meter dentro De la supervisión De contraparental Ya nos lo hemos apuntado Para estudiándolo un poco Claro Lo que pasa es que muchas veces Los dispositivos Las marcas Xiaomi O Samsung Pues Incluyen Sus opciones Pero son muy exclusivas ¿Sabes? Hay que ver a ver si Nada O lo dejamos allí Que lo contraten De asesor Como hacen con los hackers En las compañías Antibir Deja que Deja que Deja que el informático Ya Directamente Yo le firmo el contrato No tengo inconveniente Vale Vamos a ir terminando Y quiero dejar un papillo ahí Bueno Lo que hemos dicho Elegir actividades Ay, perdonarme Reflexionar y descartar Los temores De que vas a perderte algo Esto sí que hay que hablarlo con ellos Os hemos comentado Que el FOMO Es esa ansiedad Social Ese miedo A que esté pasando algo De la que tú No formas parte Sensación de que me estoy perdiendo algo Vale Eso hay que hablarlo con ellos Si tú no puedes mirar El dispositivo justo En ese momento ¿Qué va a pasar? Que se expongan Directamente La excusa que nos dicen En el colegio En el instituto Es Oye Si mi madre Se pasa algo Y mi madre me está llamando por teléfono Y siempre les decimos Tú tranquila Que si tu madre O tu padre Tienen que decirte algo Se van a presentar En la puerta del aula Y te van a rescatar ¿Vale? Por romper esa sensación O ese temor ¿Vale? Bueno Elegir actividades más saludables Lo que ya hemos comentado Identificar otras alternativas De ocio no digital ¿Vale? A nosotros nos encanta El ocio digital Pero hay que tener un equilibrio Teniendo La salud está En tener un poquito De cada una de las cosas Que formen su autoestima ¿Vale? Que enriquezcan su autoestima Sin tanta actividad digital No todo depende de un like No puedo tener un yo virtual Esto lo hablamos mucho Con ellos y con ellas El yo virtual Y el yo físico Muchas veces No tienen nada que ver Porque yo necesito subir cosas Para que me den un like Con lo cual Termino obligada Obligada A compartir Determinado contenido Que no es real Que esa persona No soy yo Y eso es muy peligroso Cuando uno es adolescente ¿Vale? El yo virtual No puede diferir Tanto de De mis propias habilidades De mi propio yo físico Y También que entiendan Que esos 1200 200 seguidores A los que no conocen No son tan importantes En su vida Porque no los conocen A mí me importan 20 likes de mis amigas Pero 25 de gente Que no tiene nada Que ver conmigo Eso es difícil Que lo entiendan ¿Vale? Pero es un proceso Que a medida que van madurando Ellos también Pues lo van viviendo De otra manera Amigos físicos O amigos virtuales Siempre tendremos La discusión Pues los amigos virtuales Están muy bien Siempre que los conozcamos ¿Vale? Siempre que sepamos Quienes son No, es que tengo un amigo Que es de primero de la ESO De otro instituto Porque coincido con él En baloncesto Y me gusta jugar Una imperfecta Porque lo conoces Amigos virtuales Que es el amigo Del amigo del amigo Que realmente Ni siquiera sabemos Si es una chica De 14 años Pues hombre Eso tiene un riesgo Ahí ¿Vale? Y bueno Con respecto a esto Yo os lanzo Un poco también Y cuando se van En grupo Y directamente No se miran Ni a la cara Que están cada uno Con su móvil Que es como dices Bueno si te vas Con los amigos Pero es que al final No estás teniendo Un contacto directo Con ellos Que al final Estás haciendo lo mismo Que si estuvieses en casa Con el móvil Igual no De momento ya están juntos Es verdad que a veces Ellos tienen unas dinámicas Que nosotros Por nuestra generación No comprendemos Que son peores No Son diferentes A lo mejor Fíjate Están ahí hablando Y se están mandando un vídeo Y luego Se están riendo todos Del mismo vídeo Ya están compartiendo Es verdad Que no es lo mismo Que hemos vivido Otras generaciones Pero también hay que entender Que la forma de relacionarse También está cambiando Es un patrón social diferente Entonces Muchas veces No lo vamos a comprender Porque Porque no estamos ahí Exactamente Es diferente Vale Que no quiere decir Que no tengan momentos También de interacción Física Social Vale De acuerdo Pero bueno Es distinto Es diferente Vale ok Bueno Y lo que os hemos puesto Al final Cuidar las rutinas Vale Todo lo que tiene que ver Con la salud física digital No utilizar la innovación De sueño Cuidado con las distancias A las pantallas Hábitos La postura Vale De acuerdo Que acaban con el cuello Encorvado Ahí Bueno Un poco lo que ellos Hemos ido Diciendo Bueno Mira Para otra vez Seguridad No queríamos tratar En esta sesión Porque nos gusta Que quede un espacio Y también Daros respuesta A lo que nos habíais pedido Que dejáramos ese espacio Para poder compartir Y que nos hicierais preguntas O entre vosotros Si queréis Resolver alguna Como en este caso Lo de las aplicaciones Duales Entonces casi es el momento Lo que queráis A través de chat Si queréis compartir algo Algo que se ha quedado En el pintero Que os gustaría conocer A lo mejor Alguna propuesta Las herramientas Las recetas mágicas Estas que os decimos A veces Que no son tan mágicas Si queréis Que os aclaremos algo Nosotros Simplemente En cuanto habéis dicho Que el taller anterior No No estábamos enterados Y no sabemos Lo de que El tema de gamer Que no era Mi hijo es un gamer Mi hija es una gamer Está colgado Está colgado Eso donde lo podemos ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Hacemos una cosa Si queréis Hacer lo mismo Mandarnos un correo Y pedirnos el vídeo Porque ahora mismo No lo tenemos aquí Y no sabemos Deciros La ruta Está colgado En YouTube Del ayuntamiento Si queréis A la gente Que ha participado hoy Os enviamos El link ¿Vale? De donde está alojado ¿Vale? Y para que podáis Verlo Vale, fantástico Bueno, si está Si está alojado En el mismo sitio Que vais a colgar este Entiendo que si es YouTube Podremos acceder directamente A un canal ¿No? Entiendo Sí, entiendo Que sí A ver Esto nos Bueno, que no os quiero liar Que seguro que Mira, lo que Eso O bicheas tú Por el YouTube De ayuntamiento O nosotros no tenemos problemas Si nos pones el correo Te lo mandamos directamente En el enlace Hay que estar Mirando ¿Vale? Vale Pregunta alguien 17 años Y claro Es una edad complicada Que no comparte ¿Cómo puedo controlar? Controlar la Play ¿Vale? ¿Hay alguna opción Donde yo pueda ponerle Tiempo total? La Play tiene Controles de uso ¿Vale? De acuerdo A ver Positivo 17 años Esto tiene que ver mucho Con la sesión que dimos anterior De los videojuegos ¿Vale? A ver que llegamos un poco tarde Y es más difícil Porque las chicas y chicos Ya son más mayores ¿Vale? Y pues decir No con 17 años Y poner un límite Pues a ver No es tan sencillo A ver Es verdad La Play Station La Play Station Se puede controlar Aparentalmente No sé hasta qué edad No sé decir Pero yo las tengo controladas Las dos Yo también tengo Play en casa Y al final Es que sabe lo que pasa La Play la manejan mejor que tú Manejan la configuración Mejor que tú Si le vas a configurar la Play Le vas a decir Gracias mamá ¿Sabes? Va a cerrar la puerta O si lo utiliza en el salón Y él se va a meter En la configuración Y la va a cambiar A ver Yo tengo que decir Que de la Play Station No se salta ni una sola vez La seguridad Perfecto Vale, perfecto El control que hay No se salta ni una sola vez La seguridad Mira Yo creo que aquí hay un cambio De criterio Son 17 años ¿Vale? Hay que negociar Y hay que negociar El plan digital familiar Y hay que sentarte Con vuestro hijo De 17 Y decirle Hay más normas Hay ciertas normas Que son así Y hay otras Que pueden negociar Pero es verdad Que si estáis viendo Que tiene un uso muy intenso De los videojuegos Hay que parar En algún momento ¿Dónde empezamos Nuestros siempre a parar? Primero Espacios y horarios Libres De Play Hay que terminar La hora Por normativa De la casa A partir de la cual No se va a utilizar Y eso tiene que tener Unas consecuencias También se utilizan Mucho los contratos Igual que lo hemos dicho Para redes sociales Pues establecer un contrato De estas normas Sí o sí Hay que cumplirlas Y estas se negocian Mira Entre semana Puedes jugar Un par de horas O mamá Pues el fin de semana Que tengo 17 No tengo que estudiar ¿Te parece? Hay que negociarlo Pero es verdad Que con 17 años Control parental Es difícil Es complicado Hay que negociar Y hay que establecer Unos mínimos Y unos máximos Y a partir de ahí Ver cómo funciona Si ya estamos Es que De ninguna manera Acepta una norma A lo mejor Estamos hablando De otra cosa Y a lo mejor Sí que requiere Que nos deis Un toquecito por teléfono Nos pongáis un correo Y hablemos más Personalmente del caso ¿Vale? Pero en principio La norma Debería ser aceptada Con unas consecuencias Y negociando A ver No podemos tampoco Imponer Drásticamente con 17 Sobre todo Que entendáis Que si tiene 17 Y hay una negativa Ya muy intensa Que además Me pongo bruto Y te digo Que no a todo Y esto está generando Conflictos familiares A otro nivel Ahí sí que os pedimos Que bueno Tenemos el teléfono Del centro Nos dais un contacto Nos mandáis un correo A Proyecto Juego Si quieres ¿Vale? De acuerdo Otra vez Si nos queremos Poner en contacto Con vosotros ¿Cómo podemos localizar? Tenemos el teléfono ¿Vale? El teléfono Es el teléfono Del CAL A ver Este centro De atención integral Al drogodependiente ¿Vale? Escuchando lo de drogodependencia Sabemos cómo son Nosotros Hablamos más De adicciones ¿Vale? Pero está dentro del CAL El servicio ¿Vale? Pertenece al CAL Entonces en el teléfono General del CAL Pedís que os pase En este caso Con Susana Con Javier Y si no El correo De Proyecto Juego Directamente Nos llega a nosotros Con lo cual Si no queréis Por teléfono Oye Soy un suladito Me podéis llamar A este teléfono O decirme En qué momento O qué forma Podemos contactar ¿Vale? Pero en el correo No hay problema Ahí lo tenéis Y en el teléfono Tampoco Si no estamos En ese momento Nos dejéis el recado Y nos lo van a pasar ¿Vale? Entonces si os pedimos Que nos quedéis Con la punta Que cualquier cosa Que está pasando Estamos ahí Para echaros un cable Y haceros ese acompañamiento Incluso para hacer El plan digital familiar Que a veces Nosotros lo hablamos Como que De manera sencilla No es tan fácil ¿Vale? Al final van surgiendo Cosas sobre la marcha Vale Pregunta alguien también Nueve años Me gustaría Saber cómo hacer El control parental Aplicaciones A ver La salud digital En las opciones Que hemos estado viendo Tú puedes Temporizar Limitar Tiempos máximo De uso Por APPS ¿Vale? Por las aplicaciones No sabemos Si la familia De David y Vanessa Están escribiendo ¿Vale? Nueve años ¿Habláis de control Parental del móvil De la tablet De la play ¿De qué control Parental estamos hablando? De APPS En concreto De alguna en concreto Que queráis Monitorizar Son cosas diferentes Del wifi Por ejemplo La tablet Es igual Si es Android Tienen la misma aplicación Que tiene el teléfono Y si es iPad Perdón Igual que si fuera Un iPhone Tiene la misma aplicación Y incluso Bueno Yo que tengo iPhone En este caso Tengo iPad Yo desde mi teléfono En la configuración Tengo limitada Las aplicaciones De mis hijos En el iPad Es igual Es meterte ahí Bichear un poco Cómo funciona Y si tenéis alguna duda Que veáis Que no sois capaces Nos ponéis correo Pero Hay que mirarlo Cada uno En su dispositivo Pero se puede limitar Igual Lo que pasa Que es lo que Estamos hablando El usuario Que maneja El dispositivo Si tiene mucho dominio Pues tú vas A configurarlo Como no hay Una negociación Un acuerdo Rápidamente Va a desconfigurarlo A ver Cuando tú configuras Desde el iPhone La tablet El iPad Te pide un código Cuando tú pones 25 minutos YouTube Por ejemplo Se le acaban Los 25 minutos Te manda el mensajito Y aquí De la contraseña Para poder Volver a ver YouTube Esta contraseña Lógicamente Con nueve años La tengo yo No se la doy Y soy yo El que decido A ver Nueve años Está muy clara la cosa ¿Vale? La norma La ponen los padres Ahí Perdóname Pero con nueve años No hay negociación Ninguna Entendemos desde aquí No Estamos atendiendo Al desarrollo madurativo ¿Vale? De acuerdo Esa capacidad Que tienen Para autorregular Con nueve años No hay ninguna Capacidad absoluta De regular Nada Podéis empezar Eso no quiere decir Que tú le pongas El control parental Y luego con ellos Digas Mira Aquí has utilizado No sé cuánto tiempo En YouTube Aquí has utilizado No sé cuánto tiempo Esta aplicación Y lo revisemos Con ellos ¿Yo qué haría Con nueve años? Dependiendo de la aplicación Que utilice Yo le pondría Una limitación Pero también enseñaría Al niño o la niña Que se ponga una alarma ¿Vas a ver Vídeos en YouTube? Vale ¿Cuánto tiempo? 20 minutos Perfecto Ponte la alarma Y antes de Ponerse a ver YouTube Se pone la alarma De tal manera De tal manera Que cuando suene El niño ya sepa Que tiene que ir cortando A ver 25 minutos Si el vídeo Dura 26 Y suena la alarma Dejarle que termine De ver el vídeo ¿Vale? Es un minuto O dos O tres Y a partir de ahí Lo que no se hace Es ver otro vídeo Pero se deja Que termine De ver el vídeo Igual Esto lo dijimos La vez anterior Si está jugando Una hora y media A FIFA Y es que se le queda Metad un partido Y le quedan 6 minutos Hombre Dejar que termine El partido Al final es ocio También Claro Luego Hay que meterse Dentro de las configuraciones Para controlar La mecánica Y tú Puedes controlar El reloj Que no se cargue un vídeo Sino que ve un vídeo Para ¿Vale? Porque generalmente La mecánica Por defecto Es que se vuelva Se carga otro El siguiente Y eso Pues hay veces Que no sabemos Para ¿Vale? Mira Esas alarmas Que decir Se configuran Directamente En las aplicaciones A mí la alarma Me gusta ponerla De manera externa En el móvil Porque De alguna manera Les hace más conscientes De ese uso De tal forma Que Si mi hija Quiere ver TikTok ¿Vale? Que aún no es Tiene 11 años Y lo tiene En un dispositivo Mío Ella Lo que hace Es configurarse Una alarma Aparte En el mismo dispositivo Pero no una alarma Dentro de la aplicación ¿Vale? Porque de alguna manera Ella Antes de ponerse Ya está siendo consciente De que no tiene que perder Allí Más de 25 minutos Y le estamos dando Autocontrol Es ella la que controla La aplicación No me come la aplicación Me mete ahí dentro Y se me olvida Y se me olvida el tiempo Que paso en ella ¿Vale? Entonces Con 9 años Yo sí Trabajaría con ellos Que se pongan La alarma Porque es una forma De empezar a darles Autonomía Que No van a saber regular Y que a lo mejor Cuando estén La alarma Les va a costar Claro Les va a costar Pero de eso se trata De hacer el acompañamiento Y ir explicándose Preguntaban ¿Cuáles son las aplicaciones Directamente Que hay que ¿Cuáles son las aplicaciones Que directamente Hay que bloquear? A ver Yo no entiendo Muy bien la pregunta ¿Cuál es? Eso es una decisión familiar Entiendo Y no Antes habéis dicho Que había una aplicación Específica de pornografía Por ejemplo Ah Vale Vale Aplicaciones de ese tipo Que yo por ejemplo Como madre no conozco Y no puedo Un bloqueo directo Only fans Only fans Yo lo bloquearía directamente Vale Es que Hay controles parentales Que directamente bloquean La instalación de App Con contenido Adulto Todas las aplicaciones Que estén relacionadas Con pornografía Cibersexo Porque no hay ningún Filtro A determinadas edades Esos contenidos Los tenéis que bloquear Porque No es un contenido Educativo Es un contenido Sin filtro Sin contenido Y que están Pero si nosotros Perdona que te interrumpa Pero si nosotros No conocemos El nombre De esa aplicación Yo por ejemplo Tengo aquí un filtro Con un doble wifi Y entonces me dice ¿Cuáles son las aplicaciones Que quieres prohibir? Y yo le puedo Le tengo que escribir Facebook Instagram O la que yo quiera Vale De momento Bloquea only fans Porque es de las que ¿Cómo se llama? Only Only fans Solo fans Solo fans Only en inglés O nosotras Podemos poner En el chat Only fans Debería estar bloqueada Gracias Muchas gracias Y luego Si alguien Conoce alguna otra Que hayan encontrado O que hayan escuchado A sus hijos A sus hijas Compartidla aquí Que no hay problema Esta es la que más Hablan ellos ¿Vale? Esta que todo el mundo Conoce Pero nadie tiene instalada ¿Vale? Porque tú puedes Ver vídeos De only fans A través de YouTube A ver Esta aplicación Se supone que tú Tienes que pagar Para ver un contenido Pero claro Hay muchas formas De acceder Al final sin pagar Y luego cuidado Porque también Hay mucho mensaje Ahora entre los adolescentes De que claro Tú puedes subir contenido Y cobrar Por el contenido ¿Vale? Vale Bueno Muchas veces Bueno Incluso la aplicación Lo que está haciendo También es Hay menores jóvenes Que se abren un perfil Pero no suben Contenidos suyos Sino contenido De otros y otras ¿Vale? Que consiguen Imágenes Vídeos ¿Vale? Con ese contenido Ese modo Pues eso Erótico Íntimo ¿Vale? Bueno Puede ser un problema Muchas gracias Por todo Nada Nada Gracias a ti Bueno Eso Evichéis las configuraciones Yo me he mantenido También en foros De redes sociales Porque hemos hablado De los fans Pero hay más ¿Vale? En las redes sociales De contactos Muy abiertas Que cualquiera puede llegar Y crear su perfil Y contactar Con Entonces A ver A esas Ellos es la que acceden Como más mayores ¿No? Al final 13-14 Les entra la risa Pero todo el mundo Sabe lo que dice Todo el mundo sabe Lo que es Tinder Y si no Exacto Y si no Podéis hacer la prueba Podéis preguntar a vosotros Oye Dependiendo de la edad ¿Vale? Pero con 13-14 ¿Sabéis lo que son los fans? A ver que os contesta Realmente ahí al final Tenéis la prueba De si controlan Realmente Que es lo que hay A nivel de aplicación Bueno Yo creo que seguimos Si que os vamos a pedir Esta vez Mañana Os vamos a mandar Un cuestionario De satisfacción Esta vez sin tardar mucho Vale Y os vamos a pedir Que en la medida que podáis Si es un cuestionario Muy cortito Se rellena muy fácilmente En la medida que podáis Que lo rellenéis Dejamos siempre una parte También Porque nos aportéis Que otras temáticas Necesitáis Es verdad que la otra vez Salió tema Poder hacer De controles parentales O también De pantallas En chavales Y chicos Y chicas más pequeños Entonces vamos recogiendo También todas las propuestas Que nos parecen Interesantes Por vuestra parte Para daros Daros respuesta Y poder programar talleres Que sean más adaptados A lo que vais necesitando Una preguntita Una pregunta A ver A mí esto Hoy he contactado Con vosotros Por primera vez Porque el colegio Me ha mandado La información Y el enlace Para esta Ya me he suscrito Para el enlace De este tema Porque me interesaba mucho Pero de qué manera Puedo detectar Cuando hagáis Algún tipo de reunión De este tipo Que me salten directamente O que pueda ser avisada Si no me habita el colegio Te quería decir ¿Qué colegio es En concreto? Esa es la cañona ¿Qué? Perdona La cañada La cañada Vale Mira Se está haciendo Como es El proyecto Es de este año A ver Se está Difundiendo En Facebook Por ejemplo Nosotros después Desde la concejalía De bienestar La concejalía Que está detrás Del proyecto Ellos normalmente Hacen un envío Masivo A Colegios Institutos Entidades sociales A ver Nosotros también En el momento Que vosotros Os inscribís Hay un apartadito De deseo Recibir Más información En este caso Si te has inscrito Y nos autorizas A partir de ahí Nosotros ya te vamos A mandar Todas las actividades Que vamos a ir haciendo Y tú te inscribes A las que te interesan A ver Se supone que todos Los institutos Todos los colegios De Fuenlabrada Escolas infantiles Todas las entidades Relacionadas Con juventud Con educación Todo lo que tiene que ver A nivel municipal Con el ayuntamiento De Fuenlabrada Lo están compartiendo Vale A partir de ahora Lo que te decimos Si vosotros autorizáis El envío De comunicación A ver Nosotros Nos enviamos Nos enviamos Las actividades formativas Que solemos realizar Vale No es para enviar Nada más Claro Generalmente Hacemos una Programación anual Y igual que se ha dado esta Pues enviamos O bueno Lo colegamos Por redes sociales Como ha dicho Susana A través de la concejalía Pero A partir de ahora La gente que se va escribiendo En los talleres Si que autoriza Hacemos un envío masivo Pues tenemos Como una especie De grupo de difusión Y cada vez que saquemos Una actividad La vais a recibir Vale Vale El siguiente El mes que viene Es una cosa como Más concreta Porque es de De apuestas Vale Para adolescentes Así como un poquito Más mayores Y para gente Gente adulta Y en mayo Hay una que es Pantallas en primera infancia Y a ese si que os invitamos Que si tenéis Chicos y chicas Más pequeños Vale Apuntaros Porque eso es muy interesante Sí porque incluimos No solamente Bueno Plataformas de televisión Pantallas en general Vale De acuerdo Vale Como regular Con chicas y chicos Tan pequeños Este tema Vale Para que Desde pequeños Vayamos haciendo esa labor Educativa digital De manera preventiva Que a veces Lo que nos decís vosotros Llegamos a los 13 A los 14 A los 17 años Y hasta disparado el uso Bueno El abuso Y eso es difícil Yo con eso Trabajo en una escuela infantil Y flipo O sea Es alucinante Y como el retraso evolutivo Que les da Y que confieren los pequeños Es una cosa Es una cosa Es una cosa Que te impacta Nosotros decimos Pero es que las familias No hablan con los niños Los niños vienen montados En un carro Se van en un carro Vienen en un carro Que ni les miran Ni les dicen Hola Pero bueno Vamos De esto hay Para hablar Pues nada O sea Que creo que la labor Será estupenda Perfecto Pues mira Si quieres contamos contigo Para hacernos ahí el apoyo Como profesional Que te dedicas a esto Directamente Para esa sesión Y es verdad Que bueno Sí me he apuntado Porque me parece Que bueno Que también como profesional A lo mejor me podéis aportar algo Porque muchas veces Nosotras En claustros o tal También hay muchas veces Que nos chocan cosas Y nos sorprenden Y hemos llegado a hacer incluso Alguna reunión con la familia Porque vemos que es un exceso De pantallas Desde tan chiquititos Ya, ya Bueno mira Nosotros hemos hecho difusión A las escuelas infantiles Esta semana Para que vosotros Como profesionales Podáis difundirlo A las familias Que vosotros consideréis Porque a veces Nos pilla como familiares Y a veces Nos pilla como profesionales A ver La escuela de familias Tendros saludables Nace con esa En respuesta a esa demanda Y a esa baja percepción Del riesgo Que tenemos a nivel familiar La tecnología está ahí Normalizamos Y os lo hemos dicho Nosotros nos encanta Pero hay que hacer Un uso saludable Y equilibrado La verdad es que Sería interesante Contar con Tu participación En el taller de pantallas Porque la percepción De las educadoras ¿Vale? De los educadores Infantiles Es muy diferente Porque lo vemos Desde otro punto de vista Muy diferente Al que lo ven las familias Los chicos y chicas Se desenvuelven En ese espacio ¿Vale? Como vienen de casa ¿No? Pues empantallados A un entorno Que se estimula Se trabaja Se trabaja en la asamblea En el corro Cómo se expresan Cómo se comunican Y si ves ahí Carencia ¿Qué está pasando aquí En la familia? Sí, sí Bueno, la escuela Es una educadora social ¿Vale? De acuerdo Es decir que Por lo menos Tienen esa alternativa Le dais esa alternativa ¿No? Y bueno Y ese chupete digital Esa forma de utilizar Las pantallas Que estamos utilizando Ante la frustración Ante malas formas De regulación emocional De nuestros pequeños Desde que son bebés El tema de nativos digitales A veces A veces Hace un poquito de daño ¿Eh? Sí Eso de asumir Que como son nativos digitales La tecnología Tiene que estar desde el principio Bueno Nosotros Ahí tenemos nuestras dudas También Y a la larga Y a la larga Las investigaciones Están demostrando Que Que a determinadas edades Hay más perjuicio Que beneficio Entonces bueno Pero En ese trámite Estamos ¿No? De empezar a ser conscientes De De que es una herramienta Y que tiene que tener Un buen texto De De uso Muchas gracias Yo solo quería Desde nuestro punto de vista Perdonar Nosotros Como Nuestro chico Tiene trastorno de atención De operatividad ¿Sabes? Deficiencia de atención De operatividad Pues no sé si hay algo Más específico Tenéis algún tipo de Pues para Para ellos No sé Es algo muy específico ¿No? También Entiendo y lo comprendo ¿No? Que a lo mejor No somos tantos Pero En este caso Claro El estímulo Que tiene con las pantallas Le lleva siempre ahí ¿Por qué? A ver Porque las pantallas Cuando tú tienes Este tipo de trastorno Regulan mucho Entonces Hay un problema A ver Se sale un poco De estos talleres Generales Aunque las estrategias Eso os valen Es verdad Esas estrategias Hay que personalizarlas Para vuestro caso También en el tema De los videojuegos Nos pasó Con una familia Que tenía Una nena Con Con hiperactividad Ahí sí que os pediríamos Que nos escribierais A título personal Vale Poder hacer Con vosotros Ese acompañamiento Y ver Realmente Esto sí Con vosotros Funciona por aquí También En vuestro caso Que vuestro hijo Es especialmente hábil Con el tema de la tecnología Y poder darle Poder darle Otra orientación Pero es verdad Que hay que cuidar Que las pantallas Calman mucho A nivel Cuando uno es Es hiperactivo Y ahí Claro Incrementa el riesgo De hacer un mal uso Porque te están Calmando otra necesidad Entonces Es diferente Vale Es diferente Y sí que al final Requiere un acompañamiento Más personalizado Que no tenemos problemas Vale Vale No Sí Ya como bien has dicho Estamos trabajando también Con María Y con Con Rey también ¿Estáis en la asociación De hiperactividad Aquí de Fuenlabrada? No No la conocemos Vale Vale No la conocemos Hay una asociación No se llama Afandar Sí Afandar Se llama Afandar Pues Pues fíjate Nada La verdad es que hemos empezado Hemos estado tirando De De psicólogos Picbados Y tal Pero no nos ha funcionado Mucho ¿Con quién tenéis seguimiento Vosotros entonces? ¿Con el encejos? Sí Sí Con cejos Estamos ahora Hemos comenzado Hara un mes Hemos empezado ahora Contactamos con el trabajador social Porque ya veíamos Que estábamos desbordados Ya lo que valía antes Ya no se pía Y bueno pues Por eso habláis de María María de cejos Estamos comenzando otra nueva andadura Otra estrategia Distinta Pues mira Es verdad que nosotros De cejos Mandan derivaciones ¿Vale? Así que No habría problema Incluso trabajar En En equipo Exacto En trabajar En coordinación con ellos Pero tenéis que solicitarnos Vosotros ¿Vale? Vale Para que nos derivan Cuando ven alguna cosa Y bueno pues vamos avanzando Casi un poquito más rápido Si queréis Maravilloso Y vamos A la par ¿Vale? Tenéis nuestro correo Nuestro teléfono Muchísimas gracias De hecho que Siempre decimos Para eso estamos Preguntaba Pablo Que si nos habíamos planteado Hacer algún tipo de taller Con los chicos Y las chicas A ver Nosotros hacemos los talleres De prevención Desde el curso anterior En todos los institutos Públicos Y en algunos conceptados De Fuenlabrada ¿Vale? Hacemos primero y segundo Gaming Y tercero y cuarto Y bachiller y demás Gaming Gaming Apuestas Redes sociales también ¿Vale? De acuerdo En primer ciclo y segundo De la ESO Y es que tenemos Una intervención Lo pongo ahí en el chat Con más teques En las cunicolonias Y entonces Trabajamos Pues todo lo que os hemos estado contando En pantallas en general ¿Vale? Con Afandad.ch ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que de momento es lo único El único formato de intervención Con peques ¿Vale? De acuerdo Que recogemos Esa propuesta Porque es algo Que tenemos pensado También Esa intervención Con coles ¿Vale? De acuerdo Porque Vemos que el nicho Los chavales Los chavales De primero Y de segundo De eso Vienen con ya Con usos excesivos ¿Vale? De acuerdo Con unas mecánicas Ya de Que rondan La línea De la adicción ¿Vale? De acuerdo Ya bien resabiados Y además Estos dos últimos años De pandemia Que han tenido que utilizar Las pantallas Más de lo normal En casa No les han venido Y no les han beneficiado En nada Hablo por mí Personalmente No han salido De esa escala No han salido Coincido Porque yo Mi hija No las utilizaba Absolutamente En nada Y ahora es Un horror Bueno Esperamos Que os hayan servido Un poquillo Ahí las herramientas Y lo que os decimos Cualquier cosa Estamos ahí En el correo En el teléfono Y La siguiente Es verdad Que es algo Como mucho más específico De juego de azar ¿Vale? Y si no Pues los que estéis Nos vamos viendo En las siguientes Venga Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego a todos Chao Hasta luego Muchas gracias Un placer Gracias 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 a vosotros Muchísimas gracias Adiós Adiós